¡Pah! ¡Hola! ¡Hola! Muy buenas tardes, noche y mañana allí donde estéis, yo soy Novita, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Star Citizen, sí, hoy he empezado más tarde, me acabo de levantar, probando este horario, ¿vale? Voy a probar un poquito este horario porque el otro me estaba matando un poco, así que vamos a ver cómo sale este horario un poquito, porque me estaba volviendo un vampiro y tampoco es plan, ¿vale? Así que vamos a empezar, voy a empezar primero, no sin dar las gracias a todos los que me seguís, de verdad, que cada día somos más a los locos que se suscriben, que tienes que estar como una puta cabra para suscribirte a mi canal, pero yo te quiero. La demás gente dirá, hostia, este tío está loco, se ha suscrito al canal de Novita, puede ser, puede ser que te lo digan, ¿eh? Puede ser, pero yo te quiero. Lo que diga a los demás que te la traiga floja. Y recordaros que todos los streamings que hago por aquí por Twitch, los vuelvo a subir a mi almacén de YouTube, ¿ok? Así que vamos a empezar porque tengo faena y sé que es lo que tengo que hacer, ¿vale? Hoy lo que dejé pendiente el otro día, vamos a probar si es viable, si es viable hacer un rally, un rally en Microtech. Y si repito las cosas, ¿por qué? Porque a veces no me escucho, me acabo de levantar y el oído, pues... Que sí, que sí, que sé que dirás, ¿y qué tiene eso que ver, Novita? Que te acabes de levantar con algo, algún problema en el oído. Pues no tiene nada que ver, me has cogido, me has pillado, ¿qué pasa? Te la quería meter doblada y al final me has cazado. Bueno. Lo admito. No pasa nada, en esta vida hay que admitir las cosas. Pero es una excusa que, mira, a mí me funciona, ¿eh? Por lo menos con mi mujer. Vamos a probar una Oreo a buena mañana con un café con leche calentito, por favor. Este es el mejor momento de la mañana. Madre mía. Se me cae el moquillo y todo de la emoción. Siempre le doy al mismo, ¿eh? Vale. Voy preparado y todo, ¿eh? Por si no lo habéis visto. Con la cámara y con la GoPro, también la llevo ahí, para grabarlo todo. Y nos vamos a... Nos vamos a bajar a Microtech. ¡Hostia! Espérate, tú, ¿dónde estoy yo? En Portressler, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pues nos vamos a bajar. Y... ¿Con qué me bajo? Tampoco haría falta mucho pijama, tío. Yo cuando veo mucha bata por aquí, malo, ¿eh? Con la Piscis mismo podríamos bajar, ¿eh? Porque... Ahora lo explico. Lo quiero intentar desde algún puesto de aquí. También es simple, ¿eh? Lo que quiero hacer. O sea que tampoco busquéis... La panacea. Pero... Ir a un puesto... Quiero ir a un puesto de... De aquí. De Microtech. Sacar el coche. Y con el Mobile Glass, seleccionar otro puesto que... El siguiente que esté más cerca, ¿vale? A ver... Si me aparecería... Para 0,2. A ver si me aparecería... En el... No sé dónde. Pues en el coche mismo, digo yo. O que lo vea yo marcado, ¿vale? Que lo vea, aunque sea... A... Altura del suelo, pero que no tenga que mirar para abajo. Entonces... No estaría mal. Aquí pueden pasar dos cosas. Que funcione o que no. Soy listísimo. No, no, no. Si soy listísimo. Me he levantado. Y estoy... Pienso siete veces más rápido que por la noche. A ver. ¡Mala. Bien. Todos los sistemas. Online. Ya estoy... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Empezarlo de día Aunque allí podría ¿Y qué tendríamos cerca? Aquí creo que es de día A ver, ¿de día es por allá? Vamos a salir de aquí un poco Dame el 10, dame el 10 Me conformo Vale Me encanta esto Ah, que es de noche Tóquate los juegos ¿Por qué coño es de noche? Voy a subir, ¿eh? Es que grande planeta, ¿eh? Pensaba que estaba por el otro lado Y no Vamos a buscar el día Aquí no es de día Porque está por este lado 500 Es de donde vengo, ¿no? Este pilla de día Pero se está haciendo de noche No lo sé Tendría que haber un planeta Que siempre sea de día Que digas ¿Qué le pasa a ese... Es florecente Es florecente Así que siempre hay luz Pero aquí es de noche No tenemos mucha suerte Voy a subir aquí Es que los datacenters estos Yo no voy a poder sacar vehículo Yo necesito Es que... A ver, se está haciendo de día Pero para dónde gira el planeta Me gustaría saberlo Porque si gira No, esto está por el otro lado Es un problema esto, ¿eh? Lo del día y lo de la noche Voy a saltar aquí Este... Si estuviese aquí De puta madre Lo malo es que está en el otro lado De Metrópolis Es que no sé Si ahí puedo sacar Va a estar jodido, ¿eh? Al 13 Va a ser de noche Vamos a probar al 13 Agárrala Que llegamos tarde Vamos Espero que sea de día Es que tiene mucho... Es que... No sé si va a funcionar, ¿eh? Si no funciona aquí Intentaría ir... Joder, si es de noche De noche Es que es de noche Tío Es que es de noche Es que no es plan... Claro, me puedo quedar aquí Hasta que se haga de día Eso sí He venido a mala hora, ¿eh? O sea... Mira, voy a probar Necrópolis Pero creo que Necrópolis Necrópolis Y encima Está oscurito Muy mal Muy mal Muy mal Pues lo probamos de noche A mí, ya ves O mira que tiro para New Babash Pero New Babash Es de noche No estaría mal salir en New Babash Tendríamos New Babash Y el Necrópolis Cerca, ¿eh? Es que, tío No se me marca, tío Aquí Esto es una mierda, ¿eh? Porque no sé A cuántos kilómetros estamos Aquí no va a haber Si esto, ¿qué va a ser? La caseta de un campesino Bueno Sí Un puestecito Vamos a tirar New Babash, creo, ¿eh? Me ha dado Me ha dado Que lo vamos a hacer Lo voy a tener que hacer de noche Pero Un puesto Sería este Necrópolis Estaría interesante No está tan lejos 800 kilómetros No está tan lejos Además Haría una salida Normal Y corriente Interesante Interesante es Y de aquí a que llego Y lo planifico Saco y todo Igual es de día Vamos a ir 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 Y el niño Se está haciendo de día Creo ¿Verdad? 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 No estáis No estáis La A Medio de día Vale Esto es como las expediciones estas Que se está haciendo de día ¿Sabes? Al amanecer y tal No queda mal Como realista no queda mal Por la ciudad no creo que vaya a poder ir con el coche No lo sé Es una prueba Y el otro punto más cercano creo que es Necropolis Vamos a probarlo Si funciona Podemos organizar Un rally decente También un rally de 800 kilómetros Cuidado Insadamene Demensi Saludos tío No 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 es PTU No es PTU tío Ni estoy buscando al río Estoy intentando a ver si podría organizar un rally ¿Vale? Soy con Serge Tengo la PTU Bueno tengo la PTU No la he instalado Porque No tengo prisa En ver las cosas La verdad Y prefiero verlas mejor acabadas Muchas PTU me he comido ya Y Si fuese por alguna nave especial Que la tuviese Que la pudiese probar en la PTU O algo realmente acojonante Vale pero Igualmente ya sé lo que hay en la PTU y tal No No hay nada Que no pueda esperar a la A la PU ¿Vale? Y pero A ver Y no hay nada en la PU O sea en la PTU Que diga Uff Lo tengo que El río ya vendrá Ya lo veré Las demás cositas También Hay muchas mecánicas Que no están yendo Así que Hay que esperar Y prefiero aprovechar el tiempo en la PU La verdad Es que de PTU Uff Me da perrería Hasta instalarla Y mira que Es automático Pero Pero ya llevo como Dos o tres PTUs Que no la No la bajo Porque Simplemente Me puedo esperar Eso Eso y que me pillé de manía También Que son las Dos últimas semanitas Para minar Y hacer dinero Y tal Pero No 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 es PTU Vale Vale Lo he sacado O soy medio gilipollas Me acabo de levantar También lo digo Tengo Ah no Lo he sacado Garaje 1 Y me gustaría Organizar En Microtech Un rally Para los Que somos De la De la organización Vale Para los de la estirpe Lo que pasa que Quiero ver Que si marcas Otro sitio Y tal Tener como Una referencia Pero Un señor Rale Tener como No está mal la vista, sí. Se está haciendo de día. Eso está bien. Y ahora lo suyo sería marcar un punto que he dicho antes que iba a ser necrópolis. Que no me lo marca. ¿Por qué no me marca puntos aquí? A ver, entiendo que arriba no me lo marque porque el coche no vuela. La verdad es que no marca ninguno con el coche. Bueno, aquí este me lo marca, que no tiene sentido. No, no tiene sentido. Podría pensar, ¿tiene sentido? No tiene sentido que me lo marque arriba si no voy a volar. Pero bueno, es el movil glass. Entonces, si me marca ese, me tiene que marcar el otro. A mí no me vaciles, ¿eh? A ver si lo pillamos por aquí. Vamos a hacerlo así un poquito random. A ver si marca alguno. Que no me lo marca. Lo que me jode es que no me sale el puntito, ¿eh? Porque yo pongo este, ¡pum! Pero no me está enseñando puntitos. Ahora sé. Cuidado. No, 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 no. Que me lo habías marcado, cabrón. No, 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 no. Ahí. ¿Cómo setearlo? No lo puedo setear. No sé si es porque estoy metido aquí dentro la casa. ¿De qué? ¿Necrópolis? Me voy a salir un poco, ¿eh? De aquí. Marcar, sí, pero ruta no, porque no estoy en la nave, supongo, ¿no? A ver, aquí. Pero ruta no. Claro, igual me tendría que marcar la ruta. Igual... Espérate, ¿eh? Déjame pensar. Me tengo que subir y marcar ruta y bajo en un momentito. A ver. Voy a dejar el coche aquí. ¿Quién me va a venir aquí? Tenerla ya en el moviglass. Igual desde arriba, sí. Que me marca. Vamos a probar eso. Me voy a subir arriba a algún punto y marcarla y dejarla marcada en el moviglass. Vamos a probar eso. Voy a probar eso. Bajo, me monto en el coche y a ver cómo se ve. Estamos en las mismas, te entiendo al 100%. Es que, al principio, sí, ya te digo, ¿eh? Igual que lo hice con la Redamer porque tenía ganas de ver la Redamer que la había comprado y tal. Pero, de verdad, que aprovecho más el tiempo en la APU, ¿eh? Tiene que ser algo... ¿Cómo te diría? Imagínate que sale ya Pairo y está en la APTU. Pues ahí sí que me la bajaba, ¿vale? O que han puesto animales y está en la APTU. Pues ahí también me la metía. La APTU, ¿eh? Tampoco piensen mal. Cosas así. Con cosas así me metía otra vez la APTU. Pero... por meter y... tener que instalarlo y tal. Es que solo... Solo decir instalar me cansa, ¿eh? Y mira que no hacemos nada, ¿eh? Le damos al botón y ya está. A ver si salimos de allí... Me parece... más interesante lo que quiero hacer ahora. 804 kilómetros, ¿eh? O sea que de... Hay 700 y pico kilómetros. A ver si me deja retenerlo en... en el móvil glass. Vale. Ahora lo tendría en el móvil glass. Y lo tengo ahí marcado y todo. Se me queda... Quito esto y se me queda. Vale. Pues ahora me bajo. Ya lo tengo. Ni lo voy a tocar. La putada es que tendría que cruzar todo esto por abajo. Tendría que rodear, ¿eh? Si funciona o va más o menos bien... Son 800 kilómetros es bastante, ¿eh? Estando abajo... Lo que no quiero es que se vea clavado en el suelo, pero... A ver... Ahí si pusiesen ya como un GPS. Un poco GPS, ¿eh? Que la gente exploraría más también en los... en los... planetas, ¿eh? Te ponen un GPS... lo que es... normalito. Y la gente exploraría más. Porque se harían rutas y tal. Me han chorrado el coche. Ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? Empiezo desde aquí Porque se acaba de hacer de día también Y que no queda mal, ¿eh? ¿Dónde empezamos el rally? Pues en Umbabas Pues está guapo Está guapo, ¿qué pasa? ¿Adentro? Allí hay una nave Y la hostia Pero aquí Aquello que es Que me marca aquello Tenemos un problema, ¿eh? Houston Claro Yo lo tengo ¿Lo tengo? Bueno, aquí no me lo veo si lo tengo marcado, ¿eh? Tendría sentido de que no Bueno, me lo voy a hacer yo, ¿eh? Espérate No tiene sentido, ¿eh? Me voy a dar una vuelta, ¿eh? Porque me he puesto mal la leche A ver Tengo que rodear esto Estoy pensando Estoy pensando Yo sé que si dejo una nave Me marca la nave Por lo menos Por lo menos 17 kilómetros Te la marca Mucho más No lo sé Aquí me sale la pistis Eh, un malote ahí, ¿eh? La pistis A ver si me la marca Un malote ahí, ¿eh? Cuidado Malote allá, ¿eh? No se lo espera, ¿eh? Si voy Bueno, espérate ¿Dónde coño estará el malote? Uf Pero está en el suelo, ¿eh? Ah, pero aquí no se puede disparar Hijos de puta Qué cagonazo Venga, va Voy a rodear Y me voy a ir A la mierda Me voy a ir por allá Por allá atrás No se, no se lo hagan Trato Poe No me voy a correr No me voy Pero estáis Me voy a öğroname Lo sé Lo sé La Con Lo sé 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 Dirección a aquellas montañas Creo Podré encontrar necrópolis Cuidado, 700 y pico kilómetros No lo tengo yo muy claro Podría seguir mi ruta Ahora lo veré Algo tiene que haber Algo se han tenido que dejar Que le podemos buscar Que le podemos buscar La utilidad Marcar no se puede marcar Porque estaría bien Porque tú te lo marcas Aquí te sale en el puto GPS del coche Y aunque sea la raya recta La verías Con eso ya estaríamos de puta madre Pero No se puede Yo creo que necrópolis Yo voy en dirección a aquellas montañas Que me encanta El paisaje y tal No se puede Estoy dudando Si son las montañas Bueno, las montañas Ostras A ver A ver Es que es eso Si lo dejas enmarcar En el Moviglas Y funcionase Lo del coche Estaría de puta madre Es que verías la raya verde Y sabrías si te has torcido Si no Y eso daría Mucho juego Mucho juego Mucho juego Igualmente Igualmente me voy a ver Lo poco que he avanzado Pero bueno Pero bueno eh Es que es muy guapo Tío Es que te haces un rally así Y es que te 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que lo tenemos ahí abajo Tío Es que ahí Ponle una rayita De donde quieres ir Y cuidado Ponle una rayita De que vas en la dirección Que tienes que ir Es que aquí ahora Ya me lo marca Ah Necropolis Espérate Cuidado Pero no me lo hace No me lo hace El cabrón aquí ¿Por qué no? Bueno Igual porque Está jodido A ver Un click eh Un click Tiene el Se puede seleccionar Vale Tendríamos Si esto Si pudiese Seleccionar Claro Que se te queda En continuo La raya Aquí en el coche Ya nos saldría La rayita Si vamos bien Y no vamos mal ¿Qué haría eso tío? Pues tío Un puto rally De tres pares De cojones O Ay Ay Si te pego Lo he seleccionado Arriba Pero a la que cambia De tal Se va A la mierda Y aquí No te lo Pero si Estaría Cojones Tío El rally De aquí Puh 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 Pero no deja Entonces Voy bien Ni puta idea Porque no me A ver Claro Esto hace zoom Pero tampoco Dice A ver Te hago zoom Pero No te pases Tres pueblos Sé que está A 780 kilómetros Pero Si le viese Si le viese la cabeza Esto Aunque sea Es que Es una tontería Eso eh Tampoco es tan Hiper mega difícil Hacer que haga Eso eh Aunque sea de prueba Tío Porque aquí Como me de una vuelta Como me de una vuelta Y me desubique Igual vuelvo Poner una nave Sería lo suyo Pero a 700 y pico kilómetros No te lo pilla O sea Te pilla la nave A 30 O 30 y poco Y no vamos a poner Una nave Cada 30 kilómetros Eso si Podríamos Cuidado A ver Que hay Un rally Bastante Bastante Pero si te acercas Si que lo verías Ya te tienes que acercar Mucho Fallas eso eh El puto GPS Ese Si lo pusiesen Ya Para el coche Yo voy a intentar Acercarme Pero si doy Muchas vueltas ¿Ves? Ahora Ahora ya dudo Voy a tirar por allá Todas las montañas Son iguales Poco dirección Sol Podría ser Tengo el sol Como referencia Pero Me lo voy a tomar Como referencia Un poco A ver Cuanto Me podría Qué guapa Cuidado Ahora me puedo girar Si quiero Porque tengo el sol Es esto Es esto Tío Esto es la primera vez Que lo veo Hombre Hombre a ver Que con el coche Igual me puedo subir También te lo digo También te lo digo Que con el coche Igual me puedo meter ahí No recuerdo De haber visto Mira La pista A 15 kilómetros Me la sigue marcando Ay que me han seteado Alguien me ha seteado Qué guapada esta Tiras No tiras No tiras No tiras Me están seteando Me están tarjeteando ¿Quién? Está lo mismo Bueno no me voy a meter Pero está muy guapo esto Cuidado ¿Está guapo o no? Pedrusco ¿Qué pasa? Y señoras O señores Muy buenas tío Está muy guapo esto Bueno A ver Que es un trozo de Nieve Con un agujero en medio Pero todo lo que no sea un árbol Pues está guapo también A ver Venga va Me voy Para hacerse una fotito aquí Me están seteando Me están tocando los huevos Acá vámonos Voy a tirar un poquito Sol Tiro un poco Y a ver Y a ver Si me estoy acercando A necrópolis Mientras siga sol Será de día Wow No 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 Gracias por ver el video. Lo que parece que ahí va a hacer un tiempazo mal tiempo. Es que no veo nada, ¿eh? No veo ni un pijo, tío. Y si me pongo primera persona, aún menos voy a ver. Me he metido... Demasiado nieblecita, ¿eh? O sea, está bien que sea... Para darle realismo. Pero, tío, a ver. Los que jugamos a Star Citizen necesitamos unas gafas de sol... Desde que sacaron el juego, tío. O sea... Tampoco es que pida mucho, ¿eh? No estoy pidiendo una javelin, ¿eh? Unas gafas de sol. ¿Me quieres cobrar? Un dólar. Yo te lo pago, tío. Pero sería el dólar... El mejor dólar invertido... Del juego. Una gafas de sol. Es que no veo un pijo, tío. Lo veo todo blanco. Vale. Sé que estoy subiendo la montaña. También sé que me voy a tragar un árbol. Porque me lo voy a tragar. Aunque se vaya el sol. Con la nieblita esta de los cojones. Cuida, 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 cuida. Con la nieblita esa de los huevos. Vamos a ver si nos hemos acercado un poquito. Vaya. Que tengo el casco empañado. Y ahora no veo los kilómetros que tengo. Bueno, a ver. Espérate. No lo sé. Es que no lo sé. Yo creo que sí. Pero tengo el casco empañado. Creo que mal no vamos. Pero muy bien tampoco, eh. También lo... A ver, muy mal no vamos. Pero bien. Lo que se dice, bien. A ver si llegamos a un... A una zona donde no haya aire y no se haga esta nieblecita guarra. Que tampoco llevo palabrisas en el coche. Cuidao. Vamos a subir por la mocañita. ¿Qué es eso? Hostia. Espérate, eh. Hay algo... Alguna estructura, eh. Cuidado que aquí hay un boss, eh. Creo que aquí hay un boss. Si matamos al boss... Me estás vacilando, ¿no? Vale. Vamos a ir para allá, eh. Porque yo soy mucho de... Ver algo así interesante. Y me pilla de camino. Me ha venido un pijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado que he encontrado la casa. Creo que he encontrado la casa del Chris Robert, eh. No estoy seguro. Lo digo por el tamaño, eh. Vale, vale, vale. El chalé, eh. Lo he encontrado. Esos que escucháis no es que sean ramas. Es gente aplaudiéndome, eh. Mira, 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 mira. Me están aplaudiendo. Vale. No es nada. Si lo hago queriendo. No pasa nada. Si no hiciese la neblita esta... Se vería de puta madre esto, tío. Vale. Ahí tiene un landing seguro. Porque esa cosa es azul. Mira, 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 mira. Y aquí abajo la del hijo, eh. Aquí abajo la del hijo, eh. Chris Robert Jr. Aquí, eh. ¿Puede ser que no buguemos? Puede ser, puede ser. Sólido. ¿Puede ser que no buguemos? ¡Nostro. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Estoy mirando. No hay nada curioso, ¿eh? Esto es un edificio de atrezo muy, muy tocho. No hay nada que digas... Claro, es que si empiezas de aquí y dices, vamos al siguiente. Allá hay luces, ¿eh? ¿What? Esas luces... Espera, que igual las luces son de la ciudad, parece. Pues ya me he perdido, ¿eh? El sol está por ahí. Bueno, ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Lo hemos liado. Es lo que te digo, ¿ves? Te desubicas... ¿Y cómo llegas allá? 390. Vaya por Dios, me he alejado. En vez de acercarme, me estaba alejando. Pues mira, voy a ir a la aventura. Hasta que me muera. Pero... Seguir el sol no creo que... A ver, si allí está la ciudad... Porque está la... Tengo que ir al contrario. Para allá. Para allá. Estaba intentando hacer... Primero... La ruta de un rally. ¿Vale? Pero... No te deja fijar... En el moviglass. Sí que le puede estar así. Mira, Jorge. Sí que le puedes... Yo iba diciendo a Necropolis, ¿vale? Sí que le puedes dar ahí. Pero no fijar. Supongo que porque voy en coche, claro. Pero más que nada era... Para tener... Ideas si estaba yendo... Un reto... O no... Por aquí. ¿Vale? Por esto. Que es una pena... Que no se pueda. Porque si se pudiese... Aquí hacías un rally... De puta madre. Me voy a meter en el Discord. Que también... A lo mejor estás en el Discord. ¿Y el Discord? Aquí. Ah, estás ahí, tío. ¿Qué pasa, tío? Tío, es que no sale una cosa... Por una cosa, ¿eh? Una tontería. Que tampoco es que fuese a romper el juego... A buguearlo mucho. Y qué putada... Que en un coche... No puedas fijar... Un punto del planeta, tío. No, de hecho... No rompería el juego en absoluto. Tío, tío. No haces nada. No haría nada... Y sería la polla. Porque podrías hacer rallies... De un punto a otro punto. Simplemente... Que la rayita verde esa te diga... Si vas recto o no. Sería la polla, tío. Pues sí, la verdad. Y... Bueno, me estoy alejando. Me quiero alejar... A ver... A cuánto... Pero yo tengo una idea... Para hacer eso, tío. Es que las naves... Solo se ven hasta... Treinta y pocos kilómetros, ¿eh? Pero los coches no, ¿eh? ¿Eh? Y los coches yo creo que se ven más lejos. Porque yo el otro día en Daimard... No, de nave a nave... Son treinta y pico kilómetros. ¿No? No, no. Pero yo el otro día saqué un buggy... Sí. De Daimard... Y me subí a la Mercury con el rock... Y el buggy lo dejamos allí tirado. Y... El buggy lo veía todo el rato. Bueno, a ver... De nave a buggy, me estás diciendo. Eh... De nave a buggy, sí. Pero de... No, lo veía todo el rato. Incluso a pie. De coche, ¿eh? Yo te digo del coche. Sí, sí, no. Yo lo veía incluso a pie. Eso no... O sea, eso lo tienen todas aquí. Pero ¿a cuánto? ¿A cuánto? No, todo el rato... A ver, todo el rato. ¿A cuánto lo ves? Porque esto tiene un límite para renderizar. Probamos. Si quieres, probamos. Yo me estoy alejando ahora mismo. Que lo he dejado en New Babash. La pistis. Y me estoy alejando, creo. Pero es una pena, eh. Que no se pueda marcar, tío. Porque... Es... Iba a romper mucho el juego, tío. O sea, iba a romper. Lo iba a dejar guapísimo lo que es... Hacer ruta, tío. Y no creo yo que sea... Algo tan difícil... Que puedas setear con el coche. O sea, es que tampoco... No creo que sea la divina papaya. O que haya inventado la pólvora con eso. O sea... Una puta... Más que nada, es por la línea, eh. Que te daría el coche. En el coche. Cuando hace... O en la nave. Cuando se te hace un punto. Que la línea te dice... Mira, tienes que tirar por aquí o por allá. La que ves en el salpicadero, digamos. Eso ya sería muy guapo para... Y ya no te digo si se hubiese marcado... A lo lejos el... El punto. Que es lo que quería probar. Que digo... Igual si se marca... Pero queda el punto tan lejos... Que quedaría por el suelo. Metido en el suelo, ¿no? Pues no lo sé. Pero digo... La brújula... Yo ahora si quiero me acerco hasta ahí... Y sale un coche y... Vale, tío. Pero es que... Hostia puta, si lo pusiesen, tío. La gente haría más cosas. O sea, haría rallies fijos, tío. Dame un coche. ¿Para qué me das un coche? ¿Para que des vueltas? Y me pierda. Sí, no sé. Deberían de tocarlo eso de los puntos. Y poder marcarte todos tus propios puntos donde quieres. Mira, eso lo veo yo muchísimo más difícil. Igual que ni lo van a poner. Pero... No, la tecnología ya la tienen. Tú puedes poner un pico. No, sí. Pueden poner muchas cosas. Otra cosa es que ellos crean necesario. Claro, pero digo, poder poner tu marcador temporal de un sitio. Eso no lo van a poner. Eso lo van a poner con balizas. Y la vas a tener que comprar y tal. Mira, yo estoy a 24 kilómetros de la pista y me voy a alejar más. Me voy a alejar más. ¡Pedrusco! ¿Has probado en las opciones del radar del vehículo, Nobita? Es que no se puede, tío. Es que si ya no puedes marcar. No puedes marcar un punto. Si el vehículo tiene el radar. Si yo le estoy dando el radar ahora mismo, tío. Me está seteando todas las piedras. Hasta te pongo esto. Para escanear a lo lejos, ¿vale? No pasa nada. Todo normal, como una nave. Pero no me deja el kit de la cuestión. Es que no me deja marcar la localización. O sea, me deja marcarla, pero no fijarla. Me lo pone en discontinua. Pero el set se queda como off. ¿Vale? No puedo setear ruta. Si pudiese setear ruta. ¿Vale? Que se me queda en continua. Aquí en el coche, en el circulito este, que es el radar. Te saldría una rayita. Que te guía un momentito como para que te encares bien. Eso estaría muy guapo. Puede que no esté bugueado. Has probado las acciones del radar del vehículo. En la pantalla central. Aquí. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Aquí. Aquí te he cambiado la pantalla. Hay opciones de radar, siquiera. ¿Eh? ¿Has probado a apuntar por la parte de la pantalla? A ver si hay algún otro icono que explica. No, por aquí no, tío. Te cambia de lado a lado. Derecha, izquierda. No, no. Es que no te da... Pero aquí, si pudieses setear el punto, te sale la rayita. ¿Sabes? Que nos sale a todos. Siempre en la nave para que te encares, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros siempre miramos la flechita en la pantalla para encararnos. Pero te... En la nave te sale también otra rayita que es simplemente para que te diga, mira, tira recto. Para ir allí, vas bien. Simplemente. Simplemente. O sea, es que no pido ni que te diga la distancia aquí en la pantalla ni nada, ¿sabes? O sea... Que lleves... Que no te pierdas. O sea, que no te pierdas. Que no... Que si te vas un poco a la derecha, que lo sepas. O que si te has dado la vuelta e ibas en contra dirección, pues también lo sabrías. No creo que fuese eso... Bueno, la repolla... Yo creo que es la mayor tontería. Pero esa tontería... Estaría guapísima. O sea... Daría mucho juego. Daría mucho juego, tío. Daría mucho juego. Porque salen todos, se marca el punto. Setecientos y pico kilómetros, ochocientos. Un rally de ochocientos está guapo. Ya te digo, ¿eh? Ni que te diga los kilómetros que quedan ni nada. O sea, simplemente si vas recto. Si vas recto o no. Ya está. Ey, ey, ey. Frena, frena, frena. A ver si me sale la piste. Mira, estoy a veinticinco. Hostia, si es que he hecho un kilómetro más. Hombre, igual un rally ochocientos es un poco excesivo, ¿eh? Pero... No estaría mal. No estaría mal. Media hora, tío. Que tengas que estar con el coche ahí y dale que te pego. Yo exploto antes. Tú le quitas la... Le quitas lo de escudo y hasta luego, Luke, ¿eh? No tiene sentido que el escudo te cubra de una hostia. O sea, o sea, el escudo normalmente te cubre de los láseres, nada más. Y de los golpes. Bueno. No sé. Tú le das el sentido, Jorge, al escudo. Igual no tiene sentido, pero tú se lo das. Ahora lo que viene en el siguiente parche son tres tipos de escudos, creo. De las naves pequeñitas, digamos que el escudo va a ser alrededor de bola, ¿vale? Circular. Ah. En la Mercury, creo, que ya es medianita, va a tener escudo de dos partes, adelante y atrás. Y en las más grandes, pues, tres partes, ¿no? O las cuatro. Un lado, derecha, izquierda. Ya. Qué raro. En verdad, es una... En verdad, a ver, tiene sentido, pero es una liada. Sí. Pero claro. O sea... Que no tiene nada que ver. A ver, pero si te lo bajan, te lo bajan, te den o no te den, creo, porque... No creo que se pueda poner... Venga, toda la potencia para el escudo de atrás. Porque me están dando por atrás. No lo creo, no lo sé, hay que verlo. No, claro, si es una bola, no. Si es una bola, se va a la mierda ya. Que sería normal. Si es una bola, no, pero digo a lo mejor en el caso de la Mercury, que es adelante y atrás. Pero adelante y atrás, o sea, sería como... Como huevos, imagínate. Dos medias bolas. Sí. Que no está mal. Pues no sé. No sé, no sé. Y que pudieses poner... Pues mira, ahora el escudo por atrás. Me están dando por atrás y poner toda la potencia del escudo atrás. Eso sería más... Uy, el ascensor de Grimax. ¿Qué estás en Grimax? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? Nada, que me desconecté aquí el otro día. Vale. Vale, el ascensor está bugueado. Estoy enterrado. Ah, tío. Estoy enterrado. Ah, pero había forma, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Salte por abajo. ¿Por abajo? Sí. ¿Cómo por abajo? Por abajo hay una salida afuera. Al lado de la... De los accesos. Sí, ya sé, ya sé. Salte por ahí. Salta se neva. La cosa es que estoy encerrado en el ascensor. Dentro del ascensor. Ahí te va a tener que suicidar. Si pasa que se me ha suicidado, voy a volver a Baigini. Luego tengo que esperar por la nave, no sé qué. ¿A Baigini? ¿Y por qué mi cama está en Baigini? Ah. Bueno, tu cama... ¿Te lo seteaste allí? Sí. Vale, va. Yo creo que a más de 30 kilómetros no voy a poder ver la nave. A ver. A ver, estaría guapo que no tuviese... Que viese... Pues así, yo lo veo. La nave siempre, pero no. ¿El qué? ¿Qué decías? Estaría guapo que pudiese ver la nave siempre... El punto. Pero... Creo que no. Creo que a la que me aleje de 30... 30 y algo... Como la nave. Como cuando estás en una nave. Que no te aparece tu nave hasta que no te acercas a 30 y poco kilómetros. Pues yo creo que va a pasar lo mismo. ¡Ostras! Qué golpe me ha dado. Si fuese siempre... Pues bueno, meter la nave... En la meta y... No hay nada de creer. ¡Ay, Dios mío! Pues estuve antes con el Comni. Y... Justo cuando el llame me dijo... Me voy a dormir. Y estoy reventado. Si puedes potenciar cada cara. En el nivel 2... Que son dos caras... Puedes configurar la potencia en la 3.17. ¡Ah! Es que tiene sentido. A ver. Tiene sentido. Sí, a ver. Es que si no sería una liada. Tiene sentido. Pero bueno, eh. A ver. A mí la Mercury me parece un poco exagerado. Que sean solo... Dos medias, ¿vale? La verdad. Lo que yo me refiero es... Que va a ser igual... Que lo que se estaba haciendo hasta ahora. Que la gente estaba haciendo mix... Con los dos escudos, ¿vale? Te ponía un escudo militar... Y el otro... Un poquito más industrial. Más fuertote. Que supongo que seguirá funcionando. Porque no va a diferenciar... Que escudo es y cuál no es. Sino simplemente que tienes dos... Y ya está. Sí. Yo creo que sí. Pero... Estaría chulo que te lo diferenciase también, eh. Cuidado. Estaría más... Bueno, sí. Bueno, no sé, eh. No sé hasta qué punto. Sí, 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 sí. ¿Tienes cuatro escudos? Pues cuatro... Módulos. ¿Tienes dos? Pues dos módulos. ¿Tienes uno? Pues un módulo. Hostia, alguien se ha muerto aquí en mi habitación. Nah, estábamos con la excusa. Hay un montón de muertos en Grimix. Estábamos con la excusa. No, ahorita. Este servidor se está yendo al carajo. Yo lo veo todo bien aquí, eh. De momento. Tampoco estoy haciendo nada. Solo conducir. Mira, 32 kilómetros llevo ya, eh. Cuidado, eh. Ahí viene Pecay que está sentado y de pie a la vez. Yo cuando me he metido sí que había un montón de muertecitos y tal, pero... Pero no se fue a la mierda, ¿no? No, no. Como punto, no. No, que estoy conduciendo solo, eh. Sí, claro. A ver, igual... Otras cosas no van a... Pero voy a salir por aquí, por donde... Sí, si sales por ahí en EVA... Y te vas al landing pad de arriba, ahí ya te metes. Y ya más la... Ahora, aquí. Uh, que laje. Si encuentro la puerta. Se me alejo más. Es que sería la polla, tío. Es que lo estoy pensando. Es que sería la polla, tío. ¿Te haces un rally 700 kilómetros? Pones un premio guapo, ¿eh? El que gane. Pum. El que llegue primero. Medio millón. Pues sí, lo vas a ir viendo con la nave. Eso molaría. En equipos de dos, con metralletas. Bueno, eso también lo podemos hacer. Irnos a un planeta, aquí mismo. Claro, pero digo, molaría tener así como cuatro o cinco equipos de dos. Ah, sí. Con coches con metralletas, que vayan saliendo... Mira, mira, mira qué guapo esto, ¿eh? Esto es un lago congelado, creo. Sí. Qué guapo, ¿eh? Qué lisito aquí, ¿eh? Aquí se puede hacer de todo, tío. Luke Navarro, ¿qué pasa? Pues va bien. Me he levantado y me he empezado a hacer el streaming. Así que de noche no puede ser. ¿Dónde estoy yo? Pero bien, bien. Gracias por preguntar. Mira, me ves con el café y con las oreos. ¿Cómo se cuida el tío? Lujazo, tío. Vale, ¿y ahora dónde cojones está el pavo? No me pidas que me levante porque estoy en calzoncillos de cintura para abajo. Y no me he depilado. Luke. No es para que te imagines cosas guarras, pero no me he depilado. Sigo igual. Puro lobo. Puro perro del desierto. Hostia, qué guapa esta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El laguito este. Cuidado. Hostia, igual me acerco hasta ahí, ¿eh? Todo, todo liso, 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 ¿eh? Hostia, no estoy viendo el streaming. Hostia, qué guapo. Guapísimo este, ¿eh? No, vellas. Madre mía, ¿eh? Aquí haces un partido hockey y te mueres hasta que llegas a la portería. También te lo digo, ¿eh? Tienes que ir a la portería con mochila y cantiplora, ¿eh? Pero está guapísimo este. Sí, sí. Todo liso, tío. Guau, no vi. No sé dónde están los paths, tío. Tengo un viaje aquí. No puedo pedir pista desde fuera de una nave, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo pedir que me abran? Sí. Sí, porque la dan al muñequito, ¿no? La dan a la nave. ¿Habéis probado ya el refueling, el PTU? Es que el PTU no me lo estoy bajando. Mira que yo soy del Wave 1. Que lo podría estar probando desde el primer día. Pero... A mí me da perre. Hace unos parches que... Todavía no está la Wave 2. Todavía siguen con la Wave 1. Pero... Me da perrería. Si fuese algo... Es lo que... Antes lo he comentado. Si fuese... Hostia, que está Pyro. En la PTU. Me lo instalaba de... Pero del tirón. Para verlo. Hostia, mira las cosas. Esta... La segunda que me encuentro, ¿eh? ¿El qué? Estos bloques... Es que tienen un agujero en medio. De hielo. Mira, mira, mira. Me he encontrado uno ahí al lado de... New Babass. Bueno, es que... A mí el streaming me va a continuar y ahora lo veré. Ah, no, lo verás. Me voy a poner delante. Ah, hostia, que raro. Sí. Si fuesen cosas así. O que me he comprado una nave y la tengo ganas ya de ver. Porque está en la PTU. O lo que sea. Pues sí, me la instalaba. Pero... Para ver un río. Que estará guapísimo. Pero hasta que... Me puedo esperar a la PTU. Es que hace varios... Varias PTUs que me cansé de instalar el juego, la verdad. Y aquí no me puedo subir. A ver, es que eso no aparece. Realmente para que salga dos semanas después, ¿sabes? Sí. Lo que te digo, ¿eh? Si fuese algo especial, algo... Buah. Pues sí. ¿Cuándo lo van a sacar? Pregunta. En una semana. Está muy guapo. En una semana y pico, ¿no? ¿Cuándo lo van a sacar? Aquí una pregunta. Ah, ¿cuándo van a meter el parche? Lo digo porque no sé si empezar a minar con la Prospector para no perder las colas. Puedes minar tranquilamente ahora. Tú a la que te enteres que han metido ya para la Wave 2, que es para todo el mundo. Ahí ya vas a tener una semana. ¿Vale? Si no lo atrasan. Hasta la Wave 2. A ver, las colas de la Prospector son un día. Normalmente. Y sí, bueno, lo... Lo que dice el Jorge. Hostia, que me he metido, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, que me he metido el agujero. Cuidado. Cuidado. Mírame. Eh, pero a mí no me han dado la nave, ¿o qué? Sí. Ah, no, será... Ah, sí, 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 está aquí. Guau. Madre. No he spawnado un nacido nunca más, ¿eh? Qué perezo. Es que ahora no me acuerdo cómo lo hacía. Ah, no me acuerdo. Mírame, ¿eh? En el puto agujero, ¿eh? Estoy en el donut, ¿eh? En el donut de nata. Ah, yo no tengo traje para el frío, loco. Bueno, aquí venden. ¿Dónde? Eh, por Dressler. Ah, vale. Tengo que llegar hasta allá. Host. Un poquito de gasolina. Yo lo hice fue cambiarle el nombre a la carpeta de instalación y me descargó solo los 12 gigas y luego sobre el lanzador. Pero es que no. ¿Está en Wave 3? Come on, Wave 3. Bueno, ¿hoy qué es? Hoy es 12 ya. ¿Pero lunes, martes? Martes, martes. Martes. Sí, martes. Antes solía salir en la BU los viernes a la tarde-noche. A ver, tienes... Yo creo que de ti tienes dos días para minar tranquilamente. A partir del jueves yo no minaría, la verdad. Las noticias de hace tres días. Pero es que no sé dónde tú has leído lo de Wave 3, ¿eh? Porque hace dos o tres días estaba en el Wave 1, ¿eh? O sea, y me ha pasado ahora el 3, ¿eh? Y hay uno y dos. No, no, no. No, hace dos o tres días, sí. Sí, la primera vez que lo sacaron en la Wave 1 fue hace la semana pasada. Sí, pero que seguían Wave 1. Es que la Wave 1 es para ir metiendo parchecitos e ir estabilizando el nuevo parche. Y una vez que lo tienen un poquito de aquella manera, ¡pum! Salta la Wave 2, que es para todo el mundo. Pero me estás diciendo Wave 3 y ahora me has roto los JT. Ah, dice que lo vio en el launcher, el tío. ¿En el launcher? En Comblinks. Bueno, pues saldrá pronto, entonces, en unos días. Por dos días, tío. Si siguen la misma regla, que ya no lo sé. Que suele salir los viernes. Aunque tampoco te va de una semana de minar. O sea, no mines. Si no estás seguro, si no vas a dormir tranquilo, tío. No mines. Y ya está. Espera. Mira, la nave me sale. Ya no me sale, ¿eh? Ah, sí me sale. 40 kilómetros y me sale, ¿eh? Si no, si yo, yo te digo que yo el coche lo veía todo el tiempo, por otro día. Pero como todo el tiempo. Incluso, incluso, a veces la veo a dos millones de kilómetros. Mira. Pues mira por donde que ya no me sale. Mira. ¿No? Me acaba de desaparecer. Si, ¿no te sale el circulito? No. A ver, me voy a acercar un poco. Esperate, ¿eh? No, ya sé que se haya publicado la vista. Puede que se raya con la distancia o algo. No, o me han quitado la nave. O me la han reventado. O... O... Me acaba de desaparecer ahora, ¿eh? Pues no lo sé. A ver, me voy a bajar del coche y me voy a montar a montar. A ver. Y ahora cuando llegues, salto para ahí y te acerco a la nave. ¿Qué es? Si te acuerdas de la navegación en la que estaba y no la pierdes, te puedo acercar. Ahora, ¿eh? 3.17, sí, tío. En la PTU, lo que estamos diciendo. It's now in PTU Web3. Learn more. Ah, que me has hecho un copia pega, ¿no? Es para comprarte las naves. ¿Te las puedes comprar? Tranquilo. A ver, que tampoco... Si lo que tengo que farmear es para comprarme las naves y tener una carga y la del minado. Me quedan 2 millones todavía haciendo bounty. A ver, carga, no dejes la carga porque la carga sí se te irá a la mierda, igual que la munición. No, dice que quiere una nave de carga. Es para comprarme las naves y tener una de carga, sí, eh. Tranquilo, tío, pero es lo que te digo. Es que no te va de... Una semana. Si te sirve de algo, me compré la Mercury que cuesta 5 para cargar y también te sirve para hacer más cosas. Pero es muy caro para cargar la Mercury, eh. Si, no, a ver, es para tener una así para poder moverme y cargar y hacer nada. Si, para cargar te compras una Caterpillar y... Claro, a ver, sí, pero para la carga que te da una Prospector, a no ser que te tienes 10 horas minando, te llegas ahora. Bueno, sí. Si es para una Prospector, sí. Si, no, y 4 también. Yo tengo metido 3 o 4. Claro, con una mole la Mercury se queda corta. Hombre, sí, con una mole, sí. Bueno, me ha desaparecido. Ahora sí estoy perdido del todo, eh. No pierdas, no pierdas la dirección en la que estaba la nave que estoy llegando yo a Microsoft. Ah, bueno, si sé más o menos que estaba aquí en mi espalda, pero... Vete tú a saber, está a 40 kilómetros. ¿Te quieres venir aquí al lago este o qué? Sí, sí. Tú, tú, quédate más o menos por donde estaba y la buscamos. Sí, estoy en el lago todavía. Está guapísimo. Es que está grandioso esto, eh. Eh, invítame a la parte que no te veo. Aquí haces una batalla de coches o de tanques que la tenemos que hacer. ¿O tenéis que comprar un tanque? A ver si lo compréis ya porque no puede ser que sea... Es que no somos millonarios, como tú, no vi. Yo es que soy pobre porque me lo compré. El caso es que solo tengo cazas y no tengo ninguna para hacer trade ni transportar gente. Es la Harbinger, ya. La que tienes para transportar gente. Sí. Si estás pensando en lo de la carga para minar y tal, la Caterpillar, ¿vale? Que tienes más paciencia, ¿te compras una Hércules? Que quieres una para llevar gente y moverte de un lado para otro, tírate por una Mercury. Y algo de carga tienes. Sí, tiene 120. Es una barbaridad. Pero bueno, aún puedes mover algo. Que aún así quieres hacer bounty y tal, y meter ciento y pico de carga, un poquito de bounty, que no está tan mal. La Andromeda la... Haces el bounty muy bien, ¿eh? Cuidado que esa que te dispara con dos del cinco y dos del cuatro, ¿eh? No es poca tontería, ¿eh? ¿Cuál? Andromeda. Constellation. Yo para carga, cuando lo hice como tú, lo de la carga, me compré la primera. Y pensando en Quantanium, que tampoco iba a hacer cargas muy tochas. La Max. Y la tengo ahí. Si es para llevar gente, no. Porque todavía sigue teniendo un bug que si te sienta alguien alrededor, la nave se apaga, o no va, o no te puedes montar, no sé qué coño le pasa. ¿Había? Sí. Bueno, esperemos que en el 317 no lo tenga. Pero si es para ti, para llevar carga y tal, yo la Max. La verdad. También porque me gusta ponerle la pintura negra y me encanta la Freelancer Max en negro. Sí, te escucho, pero no te veo. Sí, que estoy justo encima. Sí, es que para Bontis tengo unas cuantas. Gradius, Eclipse, sí. Pero no te veo, yo doy. A ver, que te veo. Multifusión y carga. Multifusión y carga. Una Hércules. Una Hércules. Y si no quieres ser el que más carga, con 700, yo tengo la M, que son 500 y algo. Es bastante carga. La Mercury, la que te decíamos, es esta, si quieres verla. Ya, si él tiene bastantes. Entonces, con la Hércules, con la M, a ver, si vas con gente, vas armado también. Cuidado, que tiene cuatro torretas del 4. Y tú disparas, y tú disparas con dos del 5. O sea, cuidado, eh. Llevas carga y puedes llevar coches, que es para lo que yo me la cogí, la verdad. Guau, 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 guau. Sí, está guapísima. Esta es de las más bonitas. Multifusión y carga, yo creo que es esto. Hombre, carga, sí. A ver, carga, sí, vale. Es que tiene sentido si dijese trapicheos, ¿vale? O sea, drogas y tal, pues sí, te diría carga, cargón. Pero, hostia, es que la droga todavía no está. ¿Te acuerdas para dónde estaba tu nave? Si mi nave está en Newbapa, ese, está ahí abajo del, está en la ciudad. Ah, está debajo del puente. Ah, no, estaba, estaba, estaba. Vale, vamos a echarle un ojo. Espérate, eh. Venga, lo vi, que no está complicado. Tienes espacio. Ah, ¿qué quieres, sacar el coche? Ah, no, si no, no traigo ningún coche, uh. Vamos a por tu coche y venimos aquí. Vale. ¿Pero tú sabes dónde está esto? Aquí, ¿no lo ves? Está ciego, tío, está ciego. Pues mira, entre, mira, entre una, dos, tres montañas. Y el árbol, el árbol, el árbol, ese gordo. Espera, espera, espera. Eh, vale, 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 ves. Yo estoy aquí, tú me verás. Si me has encontrado antes. Pensaba que te ibas a venir con coche, cabrón. No, claro, yo pensé que tenías la aparcada por aquí cerca, para ver si te la habían destruido. No, estaba allí. Ah, mira, de paso, a ver si está allí todavía viva, pero yo creo que no. O sea, está hacia, hacia New Babbage está, ¿no? Si. Ok. Estabas mirando antes, eh, para New Babbage, cuando te has aterrizado. Por allí, por allí. Tercer árbol a la izquierda, ya lo verás, no tiene pérdida. Bueno, está, está dura la atmósfera aquí, eh, le cuesta a fregar. Bien, bien. En Daimard, en Daimard pilla 1300 esta cosa, cuando va a tope. Ah, mira, pues, si quieres, si te vienes para acá, nos pegamos aquí unos trompos, y si quieres tiramos para Daimard, a ver qué tal. Vale. A ver qué tal. Lo que no quiero, eh, lo que quiero es una buena, eso te lo he leído antes. A mí la Mercury me tiene enamorado a todo el mundo, eh, es que es de las más bonitas, estéticamente, también es que nos recuerda a las de Star Wars, eh. A mí la Mercury... Y aparte lo de la zona oculta y no sé qué, mola un montón. El halcón milenario de Star Citizen, sí. Y ahora quiero farmearme la Redamer, que la vi en tu directo y me enamoró, y la Iod y la Infer... o la Infernus. Sí. A ver si sale en este parche... Alguien me dijo que sí, pero yo no estoy seguro, ojalá. La Ares, ¿no? No, me dijo que salía la Redamer, pero... Ah, eso nos lo dijo el Comlin. Si sale la Redamer, sale la Ares, porque son del mismo tiempo. Yo estoy... Mira, ahora el dinero que tengo, poquito a poquito, la siguiente, la Ion, porque a mí me tiene enamorado la Ion, porque la Redamer ya la tengo. Seguro que habías dicho tú, salían como unos meses después, ya han pasado unos meses. Claro, pero es que hay algunos, hay algunas naves nuevas que tardan un parche, digamos, un parche entero, un trimestre, tres meses, o dos, que son seis meses. Eh... no lo sé, no lo sé... La Redamer y esta, ¿cuánto van a tardar? No me acelera la nave en esta puta atmósfera, no sé por qué. Y la Redamer, está a ocho kilos. ¿Qué, qué, qué? Espérate, ¿en el DPS calculado están confirmadas? Eso lo acaban de poner a hacer nada, eh. Porque mira que me lo he mirado. La Redamer está a ocho kilos. Y la Infernus y la Ares, supongo, a dos con ocho kilos. Dos millones ochocientos. ¡Guau! ¡Moder, baratísima, ¿no? Pues las dos van a caer, eh. Pues ya lo tengo el dinero, eh. Bueno, igual me compro la Ares y la Mercury. Luego, para la PTU, pude comprar la Redamer, pero la Ion y la Infernus no, hijos de puta. O pásamelo por privado, Luque Navarro. Porque igual ahí no te lo deja poner. ¿La Ion cuál es? La Ion es como la Infernus, pero la láser. Es una Mercury en chiquitito. De caza. A ver, espera. Entonces, ¿la Ion es la que tiene el láser este que llega a tomar por el culo o es la Ares? Sí. La Ares, es que la Ion es Ares. Las dos son Ares. Pero está la Ares Ion y la Ares Infernus. La balística y la del láser. Que a mí me va más la del láser. Que sí que dispara más lento y tal. Sí, pero bueno. No tienes que estar rayando. Es como un misil de cerrojo y tal. Pero a mí me gusta. Porque te da tres veces. La nerfearon. Vale, la nerfearon. Sí, le hacía falta un nerfeo. Pero a mí me gusta. A mí me encanta esa. Es ver que tienes el cuadradito verde y pum. Y disparar en ese momento. A mí eso me encanta. Es que tienes que seleccionar la opción de PTU. Vale. Está en Spaceport. Tengo en el DPS, pero no salían. No salían. Pero bueno, si pone dos kilos ochocientos. Es que la van a sacar también. ¿Dónde cojanos este de Spaceport? No, oye. Todo recto, eh. Como tú vas, todo recto. Todo recto. Vale, vale. Si ves la ciudad, todo recto. Y otra vez ante la ciudad. Tío, no me acelera la nave en esta puta atmósfera. No sé qué pasa. No me pasa en la zona azul. Hombre, si vas bajo también tampoco... Dos ochocientos cincuenta y nueve mil. Para ser más... Me da lo mismo. Como si son tres. Tres. Porque con lo que le vas a meter... Tres millones. Está de puta madre el precio, eh. Yo me... Yo le echaba casi cuatro, eh. A las Ares. Y ocho... La... Redamer no es cara, eh. Para lo que es la Redamer, eh. Va a estar guapa porque van a haber Redamers ahora. No te lo quiero... Bueno, yo... Es que es mi nave de... De paseo, o sea. Yo voy con la Redamer siempre. A ver, tío. ¿Dónde cojones? No lo veo. Qué guapo este sitio para hacer pruebas de velocidad y de... Y peleas, eh. Vaya, un parco de huevos. Qué pena que el sub del... Del Skyline este no se puede hacer más. Le pasé por encima del Spaceport y no lo vi. Tengo que ver los dos tubitos más largos y ahí ya está. Fui por encima de los raíles y no me di cuenta, tío. Pensé que... Pensé que estaba más para allá de la ciudad y era justo al revés. Me lo había pasado a largo. Bueno, y esto es fácil de encontrar, eh. Porque está muy cerca de New Wars. 40 kilómetros. A mí lo que me está dando pereza, tío. Es que va... A paso de tortuga en este planeta de la nave. No sé por qué. Es que... Depende de la atmósfera. Contra la atmósfera más durita, más lento vas. Sí, sí. Pero pensaba... O sea, no sé. Pensaba que era más floja la de aquí, la verdad. Mira, 49 te veo ahora. Tu nombre sí lo veo. Sí, me estoy acercando... Me estoy acercando al puente de los... 48, 47... Habías pasado, ¿no? Sí. Tu nave estaba debajo del puente, ¿no? ¿Cómo te dijiste? Eh... Sí, en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, vale. ¿Con cuál venías? ¿Con la carrera? O sea, mirando las puertas para meterte a lo de los coches. En el lado izquierdo. ¿Venías con la carrera? No, la pistis, la pistis. La he dejado ahí. La pistis. El caso es que la Redimer es un dolor de tumbarla. Sí. El lado izquierdo. Pero estaba cerquita de la puerta, o...? Sí. Yo voy a hacer... Yo voy a la... Nada más que salga la Ion. Y después igual la Mercury. Y después de la Mercury... La Inferno, pero por tenerla. Estaba a la izquierda. Estaría a 50 metros... De la esquina izquierda. Pero igual no está, ¿no? ¿Tú la ves? A ver... Estaba en plan... Enfrente de la puerta, o estaba por los lados de la puerta. Por los lados. Al lado. En la esquinita... 50 metros. O menos. A ver... Así de primera no parece que haya nada. Yo es que creo que ha desaparecido. ¿Cómo puede desaparecer así? A veces desaparecen, eh. Y cuidado que... En la PTG están desapareciendo, ¿no ves? Cada dos por tres. Pero aquí no hay nada, eh. Vale. Habrá desaparecido. No hay absolutamente nada. Para mí la mejor... De momento que he tenido en Star Citizen... Ha sido reventar una carra... Llenas de cajas... En la JT... Con las Eclipse. Sí. Con la Eclipse... Yo cogí la última... La Retailator, eh. Y la Eclipse es barata, vale. Es que no te voy a venir. Me compré la nave solo para la JT. Tengo ganas... De que pongan... Que la pongan de vuelta. ¿Que pongan de vuelta el qué? ¿Qué nave? Tengo un fulano en la nave, tío. Es que así va a aterrizar y ya tengo un fulano en la nave. ¿Qué dices? ¡Me cago, tío! ¡Me cago, tío! A la jump down. Que no llevo a terrizar ni 30 segundos, tío. Más eventos de jump down y tal. Sí. Ni 30 segundos. Sí. Y allí había una nave. Yo la he visto en rojo, pero... No podía ir. Esto está guapísimo. Mira, 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 mira. Y al turbo, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que aquí se le puede dar al turbo bien, eh. No pone velocidad. 90 y... Bueno. Sin turbo. Sin turbo, 55 turbo. Se me ha ido el turbo, eh. Toma por culo. Ahora. A 96, eh. Turbo. ¿Qué hago, no? No sé qué hacer, tío. Lo tengo aquí sentado. Lo tienes ahí sentado. Hombre, te lo puedes llevar y meterle un tiro. ¿Tienes ahí algún arma o qué? No. Háblale por el de esto. ¿Te puedes ir de mi nave, por favor? Hijo de puta, no le digas porque no se va a ir. Buenísimo este lago, tío. Buenísimo. 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 Turbo. Me acaba de apagar los escudos. What? Hombre, claro. Se me ha metido en la puta nave. Pero, ¿cómo me ha apagado los escudos? En teoría, el copiloto no puede hacer eso. Sí. Oye, apagarte la nave. Que no me lo habéis hecho vosotros a veces ni nada. Hasta desde las torretas. Se pueden apagar. Sí, pues no me los deja activar otra vez. Y abajo también, eh. Cuidado, que desde abajo, en lo de la carga, también puedes apagar. No, me los está dejando activar otra vez. Qué pesado, tío. No acepto el vocabulario, eh. ¿Cómo los enciendo otra vez, tío? Paga la nave. Y la vuelves a encender. No va. No va, tío. Mírate por el cuadro que te pondrá ahí para encender. Ahí, vale. Me están cargando ya. ¿Dónde coño está este pavo, tío? Se la metió en una ocupa, eh. Me está, me está tocando los huevos, eh. Es que estoy por estrellarme contra el suelo. No, porque no tienes ahí... Hombre, podrías... Bueno, es que también climear. Y larguísimo este, eh. ¿Te lo hago? Espectacular, tío. O sea, aquí se pueden hacer cositas, eh. Y encima nos podemos matar y tal. Y no cogemos criminalidad. Ah, bueno, espérate. Bueno, sí, criminalidad sí que cogemos. Voy a dejar que le tenga el... Ah, dice. Venga, tío. Dice que le dé la pasta. Dice que le dé la pasta o que me quita la nave. Me voy a meter en el hangar y la voy a guardar. Sí. Regateable, eh. Dile, te doy 50. Esa es... Ahí, eso. ¿Qué se los cojones? La meto en el hangar y que se vaya a tomar por el culo. La climeas y... No, la meto en el hangar. Porque él no va a poder abrir la puerta. Sí. ¿No ves que la puerta la pides tú? El personaje. Si tuvieses armas, yo me lo llevaba a donde le puedo meter un tiro. ¡Ostras! ¡Ostras! Ah, este es el mismo, ¿no? Es que es enorme. Es que es enorme. Hola, Virgen. Vale, no, vi. Eh... ¿Qué? Lo llevo hasta donde estás tú. Bueno, no. Es que en verdad... ¿Tienes armas? Sí, yo tengo armas, eh. Vente para acá. ¿Me vas a hacer pillar criminalidad, cabrón? Sí. Sí. Te voy a hacer pillar criminalidad. Ah, venga. Vente, vente a donde estoy yo. ¡Guau! Esto es más grande. ¡Oh, Dios! ¡Qué grande es este mar! Esto es un mar congelado. Te vienes, me escondo, me abres atrás. Me meto sin que lo sepa, ¿vale? Y le pego un tiro ahí. ¿Vale o qué? Vale, ¿o qué? Está muy chulo este sitio, eh. Qué pena que aquí se pille uno criminalidad, eh. Porque aquí nos podíamos matar de 40 formas diferentes. Creo que vienen amigos suyos. ¡Súper interesante esto, eh, no vi! ¡Eh! A ver, que yo tengo solo una P8, eh. ¡Es tan mal interesante esto, no vi! Pero, ¿tú estás viniendo para aquí? Sí. Vale, espera. Que voy a meter el coche que no vea, eh. Que no sospeche. A mí es jodido que no sospeche. O no, tú me ves mi posición y el coche. Yo creo que él no la va a ver. Él estará en tercera persona. A ver, te voy a tragar. Vale, pero que no me vea. Voy a dejar el coche aquí en los árboles. Vale. Y tú aparcas al lado, como el que no quiere la cosa, pero no al lado del coche. En la pista de hielo. Y abres atrás. Y yo me intento meter. Vale. Vale, te veo ahí. No, no, no te acerques. No te acerques. Está disparando en la torreta, él. ¿Sí? A mí no me está disparando. No, no. Está disparando por el aire random. Ah, claro. Es que aquí puede disparar. ¿Está en la torreta? ¿Y no se baja de la torreta el cabrón? No. Pero le puedes apagar la... Si apagas la energía, ya no tiene torreta. Efectivamente. Vale. Vale. A ver, tú dime cómo hago. Tú acercate. ¿Dónde te rezo? Sí, en el borde... ¿En el borde del bosque? Sí, pero en la parte del hielo, ¿eh? No, no te acerques tan... Bueno, acércate. No te preocupes, no te preocupes. ¿Aquí te parece bien? Sí. Bueno, es que tampoco me vea él... Llegar para ver si me va a pegar un tiro con la torreta y me va a dejar... No te da con la torreta. Me va a dejar cojo, ¿eh? Abres atrás y le quitas... El power a la nave Ya está sin power la nave Está con los puños sacados ¿Cómo vas? Estoy yendo por la nave Atrás no está abierto Te abro, tú avísame Te veo, te veo, te veo Corre, corre, ve para aquí directo Espérate que me estoy cayendo por aquí y me voy a matar Mierda Está haciendo el retrasado en la cabine Vale Abre ¿Estás dentro? Ahora sí ¿Me escucháis los pasos? No Está mirando hacia la puerta ya Bueno, porque se lo huele Bueno, pues voy directo a él No tiene cuchillo ni nada, ¿no? Nada, nada, está en poles Apártate del centro, quédate al lado izquierdo Yo estoy sentado Yo estoy sentado Así que tú no me apuntes a mí y poco más ¿Y dónde está él? No lo sé Ah, no, decías que estaba haciendo el tonto por aquí Sí, pero se ha movido, se ha movido No te preocupes que yo si veo que se mueve la puerta de atrás Le doy a la tecla Vas en tercera persona, ¿no? Sí No te has escondido, eh, cabrón En las torretas no está, ¿no? No lo sé, es que está la energía apagada No No te sabría decir Muertísimo ¿Lo mataste? Sí Yo cojo criminalidad Pero te looteo, hijo de puta Te lo meto en el coche, eh Sus cositas Ah, que no puedo coger Bueno, pero esto sí que me lo puedo meter aquí, ¿no? No lo puedo más, ¿eh? No le puedo coger las cosas ¿Qué ha pasado? Tengo tres de criminalidad, eh Pues ya puedes estar tirando para... Vamos a Grimax Chao, el de apunte Creo que tenía una tarjeta Puede ser que no Espérate Es que no me sale el backpack Ah, no tengo nada en el backpack Vale Vamos para... Sí, vamos para Grimax Lo he deleteado Ahora soy divertido, la verdad Veo el asiento del copiloto como para adelante No estará buggeado Yo lo veo bien Si quieres me subo para que se te desbugue Espera, ahora, ¿cuando pegues el salto? Sí, mejor Bueno, espérate Sí, porque de aquí a que salgamos a la atmósfera De aquí a que salgamos a la atmósfera me da tiempo Vale Después... No los cuido Tengo que pillar criminalidad por ellos Me cago en la puta Estás en el pasillo Sí Sí, sí Pero es que veo el asiento ese adelante Ahora veo que te has sentado Tírate para atrás Hola, ahora Ahora sí ¿Ves? Y el tuyo de donde te has quitado Lo veo para adelante El del piloto lo veo para adelante Bueno, ahora tengo que fijar crossaber otra vez Bueno, la que llevas Ahora no me acuerdo Si son 11 kilómetros de altitud Puedes saltar a algún punto A un OM o lo que sea Es que aún no estoy fuera de la atmósfera ¿Pero cuánto está? Estoy a 7,9 Ah, vale 8 horas A partir de 11 ya puedes Sí, enseguida ahora sale Está todo el mundo cagándose En el tío que se metió en nuestra nave Por el chat ¿Cagándose? Sí ¿No es? Porque preguntan por el chat ¿Quién está en mi nave? Y todos Joder, putos piratas No sé qué Ah Que hay gente que a veces pregunta Si O sea, este juego va a ser todo PvP O va a haber algo que no sea PvP En el online Va a ser que no O sea, que el que te quiera tocar los huevos Te los vas a tocar Te los va a tocar Sí Esto es como la vida Pero El tío El tío es que estaba pidiéndome dinero Y estaba todo el mundo Encima, ¿eh? Pero por todo Pero Haberle preguntado ¿Por qué? ¿Y quién coño eres tú? Para que yo te dé dinero No, yo le dije Espera, espera Niñato ¿Tú quién eres para que yo te dé dinero? Yo le dije Tú espera, tú espera Y me dice Vamos a hacer misiones Y yo Sí, sí Tú espera Hombre, te lo puedes Dice Mira, nos vamos a minar Y te doy el dinero después Te ayuda a minar Y después lo matas Le pegas un tiro Y hasta luego Veo el santu quantum Congelado Sí, yo también A ver, avanzar está avanzando Pero Mira, sí que lo veo así raro Pues sí El dinerito ya lo tengo Para la ION Pero que salga Y La siguiente Ya por comprar Me iba a comprar la 600 Pero Tampoco tiene nada La compraré La compraré Cuando vaya haciendo dinero Pero tampoco tiene nada Que me Guste Excepto Estéticamente Que me gusta La única Que me gusta estéticamente Que parece un bar Bueno, no parece un barco Por eso me gusta Pero Hay una que tiene 40 SCUS La que más tiene Que tampoco es O sea O sea Que con Gerer La La ION La Inferno La podría comprar También Pero Es que Soy muy perro Tío Para ir ahí Y comprando Balas y tal Aparte que me gusta más La ION Que es Como un cerrojo Es un sniper O sea Es Pa 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 Si le das 3 seguidos Hasta luego Lucas Por eso me gusta La otra Es más espectacular Y más bonita Por color Por Claro El Gabbling este Es espectacular Como dispara Pero Láser Láser Y Redemers Se van a llenar De Redemers Vamos a tener Una de Redemers Aquí Que Cuidado Va a estar lleno De Redemers Yo no sé Ni lo que falta Voy a mirar A ver si me aparece Aquí Si Va a gastarlo A ver si me aparece Aquí Si Creo Que ni me tengo Que meter Con que te pongas Por al lado De allí Si no Ah Tienes Compradas Creo que si A ver Tengo compradas En En By JIN En Bueno En En Arco Pero Pero aquí Yo creo Que No lo sé Puede ser Que no ¿Tú tienes Compradas Aquí? No La verdad es que Nunca me compro Así Muchas tarjetas Es que aquí Como las compras Manualmente ¿Sabes? Un poco Perrería Si En Aria 18 Más fácil Si Me compré Yo que sé Si me compré 20 10 o 20 Y ya las tengo ahí Pero Y mira que raro Porque estaba yendo Hasta ahora A ver si me veo Espera Que igual llevo una encima Lo que pasa Que me puse Esto nuevo Y creo que no Espera Me salgo del asiento Que me vea Alimentario Claro La otra vez Es que me morí O no sé Que coño pasó Ah Se bugueó Si Me mató No No Es que voy pelado Si Voy pelado No Voy pelado Voy con cargadores Los del traje Solo Pero Ya está Voy pelado Es que hice Subí Que subí En Microquet Estaba haciendo Misiones Y subí UDM Que es el Unif Anifile Distribution Manager Que digamos Que es La de Al final Te salen Las cajitas La de las cajitas De aquí De De Microquet Que te pagan 45.000 Pero allí En ¿El qué? Perdón En Microquet Tú sabes que Aquí en En Microquet Hay una de las cajitas Que está muy bien Que vas Tienes que coger Tres cajitas Y llevarlas Y te pagan 45.000 Pues hice la misma Pero allí En Microquet Me mató Un malote Y después Quise recuperar Allí tenía Tarjeta Y tal Pero Me desapareció El Me desapareció El cuerpo Joder Que putada Pedrolo 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 Uy Uy ¿Tú también Has visto aparecer Ahora? Si Puta madre Es más Ni siquiera veo Ahora lo veo ¿Hay alguien? Aquí a la que te acerque Ya no te pueden hacer nada En esta parte que viene Si que No vamos a tener Que repartir Cositas Porque ya no vamos A tener acceso Abajo Y arriba Alimentario Ah Vale Joder Me he chutado Es verdad Mira Si quieres vender También vas a tener que bajar Vale Acércate un poquito más Y si veo que no tengo Me tendrás que me llevar Ahí a los elevadores De abajo Que creo que es aquí Los elevadores De abajo Bueno mira Plantamos la nave Bueno a ver si veo los pazes Aquí Es que abajo No voy a bajar Con el elevador Si está bugueado Vamos Eso Es verdad Pues mira Espérate Porque lo tenías aquí detrás A la izquierda Abajo Pero dime Pero dime Dime si tienes Y si no Llegamos Si Si Voy a mirar No te vas a caer Blocao Me sale todo aquí Si ya tengo trajes Y todo Igual me cambio traje Me voy a cambiar el traje Voy a poner este Igual dentro de un traje de estos Tengo Backpack no tengo Ahí tampoco Espera Que tengo otra mochila Voy a mirar A ver si hay Dentro de esta mochila Tampoco No No, no, no Vamos a tener que bajar Allí Es ahí Es abajo Por donde has venido Justo Es aquí Espera Si, no Si Si, si Acércate Déjame enflojarle A los motores Que aún me he de comer Un trozo de mierda Un trozo de mierda Un trozo de mierda No quiero eso No quiero eso Verá Un poco más Tranquilo Si es un salto neva No pasa Voy Espero aquí Ok Buenísimo Los saltos Ah no Ya me he caído De culo ¿Qué ha pasado? Ah aquí no hay No, no hay gravedad No hay gravedad Hasta que llegues adentro 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 Si no, tienes que ir hacia arriba Vale Plotando Estoy para arriba Supongo que será esta La puerta Un roja No, esta no es Hostia Ah, para arriba Uh Vale, vale, vale Estoy casi arriba del todo Pero aquí no hay ninguna puerta No, no, no Medipen Déjatelo Elevators No era una puerta Que se abría Si tenía que abrir una puerta Aquí no se me abre Estoy un poco perdido Estoy arriba Porque estoy arriba Del Del agujero este Eh Y donde pone El evento Espera Me acerco hasta ahí Si quieres Es que no lo veo Espérame Espérame Que voy Más para arriba Yo acabo de salir Más o menos Me acuerdo Creo Ah vale Mira Estoy subiendo Un poquito más ¿Encontraste? Eh Habitación A ver Hombre Estoy metiendo aquí Por unos agujeros Ya flipas A ver Va a ser una puerta Que se pueda abrir Es que veo muchas Pero no se puede A ver Saliendo de la nave Vale Creo que Escaleras Aún hay más Para arriba Vale Vale Ostras A ver Level T4 Ahí Vale 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 Sí Habitación Hub Ok La puerta Que tenga el interruptor Para abrir Vale Y ahora caigo de pie Toma ya Cállate Espectacular Voy a comprar Pero voy a comprar Tres o cuatro Oh que subidón Eh Pues le han puesto Hace nada Eso eh En el DPS Que se puede comprar La puta nave Un guapo tío Pues sí Vale Vale Ya he comprado Tres o cuatro Creo Me la voy a poner Encima ¿Tú quieres una? Eh Te llevo una Por si acaso Para que la tengas Encima Vale A ver Yo suelo perder Las cosas que llevo Encima Me muero mucho Bueno Me suicido Mucho Yo también Pero Me voy a mirar Aquí En lo de las armas Yo lo que voy a hacer Es antes de que Metan el parche Voy a ir a comprar Un montón de tarjetas De algún lado No Para que No, no, no No Te la borrarán ¿Tú crees? Ah, sí Las tarjetas Y la munición Se borran Alguna de Y los módulos Pues Hay que hacer Cargamento De tarjetas Un día Para la Para la zona A la que Salga El parche Pues te compras En un sitio 50 Y vas dejando 10 en cada lado Y ya está Y además Ahí en ARCOP Estás Las tarjetas Las puedes comprar Ahí No va a estar La que yo quiero ¿No? La FS9 Es Ah, es la FS9 Vale, sí ¿Tú tienes Armas? No Ahí te puedes poner Ponte Tienes que venir Conmigo, eh Dentro Ah, vale Pues si trae Si tal Traerme un arma Y una armadurita Una armadura No tienes aquí Cabrón Que va Yo aquí no tengo nada Aquí tengo Cero Perderás tu tiempo Sí Es lo que Lo acabo de decir Que con el Cambio de parche Los que son Consumibles Comida Munición Tarjetas Se borran Qué putada Lo bueno Que no se borra Es Son las armas Cuando ya salgan Todas las armas Que tengo ahí En arco A venderlas ¿Cuánto crees Que te sacarás? No, creo que Eso va a ser Un Pero si valen Nada y menos Si ya nueva Mira La que he comprado Dos mil cuatrocientas Y ya es caro De segunda mano O tal Te van a dar Mil Creo Como mucho No creo Ni que den La mitad Venga Que si no vamos A llegar allí Paso mañana Espérate Que te estoy comprando El puto arma Que no tienes arma Yo iría Pero Es que No tienes arma Un Diecinueve Lo parto Para después Dártelo a ti Diez Vale Vale Espérate Que por lo menos Le ponga una mira Decente Aunque sea De Vale No hay miras Decentes Bueno Del uno Aunque sea Dos del uno De estas Y ya está ¿Por qué no No puede poner Las cosas En donde Hacen No es mi trabajo Para pegar Después de ti Claro Claro Y armadura Tampoco tienes ¿No? No No me esperaba Tener que Tener que Tener que quitar La criminalidad Tengo una vez Donde salía A hacer un rally Hombre Yo la he cogido Por ti Mamón No me digas eso Así Si porque Lo hubiera matado Yo mismo Pero que no tenía arma También eh Tenía que haber Dado Bueno Es que no sé Tío Es que fue súper random Me aparqué Pasaron Literal Cinco segundos Me bajo en la silla Y hay un furado En la cabina Es que no sé Por qué lo hacen O sea Si Por tocar los huevos Quería dinero Tío Vale Ya estoy Mira que me sorprendió Tío Es que no sé O sea Es que tenía que estar allí Esperando Desde así Ya sabe Dios Cuándo Pero no sé Te colo allí O ya lo llevabas No no Se me colo allí O sea Abrí la rampa Para salir de la nave Y en el tiempo Que me bajé de la silla El tío Entró por la rampa Subió hasta la cabina Y llegó hasta la cabina No sé Cómo cojones Se me has apañado Vale Ya estoy Bajo para abajo Supongo La puerta Estará abajo del todo Digo yo Sí Está como Un lateral Puerta Pequenita Vale Tiene un golpe Que me acabo de dar A ver A ver A ver Abre, abre Uy Uy Vamos a cámara Uy, uy, uy Joder, pero por qué no para aquí a todo esto Vale Espera, eh No tires Déjame que te ponga el arma ahí en el armero Ah, bueno No voy a poder aquí Vale, vale Tira, tira para allá Ah, no, no, no Tire, no, no Tire, no, no Tire, no Tire, no Tire, no te alejes Te tengo que poner la En el vehículo O la armadura Vale, vale Esto Y esto Y esto Y llevo ahora De munición O veinte Mira, esto lo dejo ahí Mira, te voy a meter hasta Te voy a dar hasta una mochila Porque no puede ser como vas Por la vida Vale Ahora sí Ok Y ahora se sale del asiento No lo entiendo, eh Ah, creí que me ibas a tirar todo aquí Ya, vale, vale Es que aquí Ah, espérate Sí, sí, sí Espérate, espérate Sí, sí Lo que borremos El arma no Porque no la puedo coger aquí dentro Pero Lo de vestirse, sí Vale Vente aquí No te haces que es mucho Se buggeará la cosa, tío Ahí Fíjate Vente un poquito para atrás Te tiro Ah, bueno No sé si te vas a poder poner Esta en el pecho este, eh Mira a ver si te puedes poner Esta mochila En ese pecho Sí 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 Te tiro esto Ponte el casco Pero déjame la mochila en el suelo Vale Cógete el casco primero Que no se bugue Vale Ahora déjame la mochila en el suelo Y te meto los cargadores Metele el arma así tal El arma no cabe dentro Se puede meter Hostia aquí tenías un montón de cargadores Te he dejado en esta mochila Pero es que no es esta arma Los cargadores los voy a dejar En la nave Porque son otros cargadores Estos no te van a servir Para nada Y en personal Aquí te meto los 20 Un medipen Y una tarjeta Bueno un medipen Es que no tengo más A ver Igual tengo más No No tengo más Vale Vale Y el arma te la dejo Cuando antes de tirarme Te la dejaré aquí Puesta en el En el armero Vale Toma que me equipe El medipen Vale Ah mira Venían medipens aquí En el pantalón Ah bueno Vale 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 El tío siempre Madre mía Tengo todas las verduras Llenas de mierda Siempre dentro No las quito Es que a veces Antes Te quitabas algo Y te vaciaba Lo de dentro de la armadura Y te lo dejaba afuera Y tal Pero ahora veo Que está guardando Bastante Ah nos van a poner Lo de la configuración También creo No sé si en este Pero lo están mirando De Sabes Como lo que hemos hecho ahora Que te tienes que poner La armadura Cargar la armadura De cosas ¿Sabes? Sí Creo que van a poner Como para tener Dos o tres configuraciones Que tú A la que te arrastres El Undersuite Vas a poder arrastrarte Una o dos Combinaciones Ah vale Puedes Tener como equipos Guardados Sí Muy guay No me equivoco Para la derecha Creo Aquí Es que no veo nada No me renderiza Nada Y tira Para la puntita Que no vaya a ser Que te Ya sea que estoy yo Ah bueno Espérate Párate Párate Aquí Espérate Espérate Bueno Vale Dime Dime No, no, no Te dejo la nave Ahí Te dejo Te dejo El arma Aquí Eh Bueno Me voy para atrás Espérate Que paremos En la punta Tío Sí En la puntita No Ya te la ha dejado Yo me estoy tirando Para atrás Bueno Espérate Que no veo nada Con el sol Tanta madre De Dios La sola Que hay aquí Ya me he caído Solo Eh Sí, sí Es que he tenido Que meter un frenazo Que flipas Porque no veía nada Con el sol Ya ha abrido la puerta Y todo Tío Madre mía Ya ve Preparado Pero ¿Dónde me has puesto El arma? Ah, y al lado tuyo La tienes En el armero De la cabina Cuando guste Caballero Vale Vete, vete Meto Meto La nave Está solo Yo te veo ahí Pero ¿Por qué Ha petado la nave? Pues no lo sé Ahí está petado Me han dado Tres tiros Y ha petado Ostras Que hay Espérate Aquí hay naves Mierda Igual Igual me ponía Que tenía Escudos Y no los tenía De cuando Se me subió El tío Este Pero a mí Me salía Que tenía Uy Y están reventando Las torretas De aquí Hay dos naves Unos pavos Sí No sé Si me verán A mí Igual me mataron Esos Porque a mí No me sonó Que me tarjeteó Nadie Ni me sonó Puede ser Bueno pero Es que no tiene Mucho sentido Es una aurora Y la otra Que acaba de petar Creo que era una veña Voy a petar Unas torretas Unas auroras No Ahora las auroras Están disparando A las torretas De la De la nave Ay de la Vaya que poco Que poco te ha durado El puto traje Que te he dado Y el arma Y todo Te ha petado Un instante Y ahora acaba de petar La aurora Estoy solito aquí Tengo miedo Tengo miedecito Pero donde has aparecido Pues Ahora te lo digo En Baigini Seguramente A ver si puedo ir a buscarte A ver tío Ponte armadura Y tal Pero estoy solo No creo que haya Bueno si no tengo Tengo recompensa Por mi cabeza Te lo miras después Y si la hay Cógetela tú Creo que más da Si te vas a quitar La criminalidad Ya no va a haber recompensa Para que no la coja Otro mamón Si dice que más va Que más va ¿No? Vale, vale A ver ¿Eso dónde se mira en personal? Eh Mercenario Mercenario Tendría que salir como un Wanted o algo Y mi nombre por ahí Call to arms Boarding action Project site trial Y remove clean jumpers Bueno claro Pero eso sale en todo el sistema Yo creo que sí Yo creo que sí Porque a veces he cogido De ir a por un player Y he tenido que cruzar Pues aquí no Bueno le vas echando No me sale nada Un vistazo Si hay alguien Estoy muertísimo Bueno no sé Si hay uno solo Igual no No me había asustado Yo creo que lo que nos han matado Eran dos Piratitas Pero NPCs Pero tan rápido Si el otro día Me estuvo pegando Una torreta Bueno igual Ha sido la torreta Igual la que te ha matado Ha sido la torreta Los que había aquí Pegando tiros Claro claro Pero digo A mi el otro día Me estuvo pegando Media hora Una torreta De un bunker Y no me bajó Ni un escudo Y de repente Me insta explota La nave ¿Tú has apagado la nave Allí en algún momento O algo? No 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 es que ha sido raro Que petó O sea fue Oye Pio 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 Pum No Lo raro ha sido Porque ha sido deprisa Y tal Y una aurora O la otra No te matan así Ahora que si llevas escudos Las torretas estas Vale que den Pero Tan depresas Debería haber aguantado Un poco Si 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 Un poquito Dios Se caigo de pie Tío Se buenísimo Cayendo Neva Vamos Me voy a pillar La armadura Más pocha Que existe Pantalones Tengo Pantalones Aquí Voy a ir Completamente De guardia Me vas a reconocer Vale Y armas Eso ya Así que No sé Si no tengo Ya No llevo Ni armadura Tampoco No tengo Armas Weapons Casi Pero tengo Punicio ¿Cuatro? No, no Ah, no Vale, vale Espera, espera 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 Aquí Insert Insert ¿Tienes guardias? No Porque no escucho No lo he visto He entrado por arriba Pero no P4 P4 ¿Dónde está? Aquí Me lo has recordado Y ahora me has acojonado Yo la única vez Que fui ahí Yo solo Me salieron unos guardias Y me instamataron De momento No Están las cajas Más vacías Que mi culo Vale 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 O es que tardan En renderizar Puede ser Que estén Todas vacías Puede ser Estoy escuchando Lo que le han puesto Sonidos de fondo De que se abren Y cierran puertas Y eso Me pone nervioso Vale Yo estoy yendo Allá Para la nave Vale Si llego a tiempo Vale Aquí hay Un undersuite Esta me lo llevo A casa Por cierto La Hércules Tiene los motores Quantum Más La Hércules Va con el TS2 Creo También No No sé Creo que sí Por tamaño Tendría Hostia De locos Ya me marco Mírate Que Si salgo yo ¿Cómo? Mírate De vez en cuando Si te salgo yo Ahí Como para cazar De momento De momento No A no ser que se lo haya pillado Alguien Antes que yo Ya Si me gusta Tu tranquilizándome Cabre Tengo Sali Tengo ¿Qué? Tengo Si ¿Pero por qué te coges la mierda esta? Me depende en la mano siempre. Bueno, tengo tres. ¿Diplomacy? ¿Dónde está? Tengo tres solo. ¿Homicidio? Otra vez con la mierda el Medipen. El otro día me preguntó... Que si me compraba las naves por tenerlas antes que los demás. Antes de que saliese en juego. Voy a morir. A ver. Digo, si las tienes antes. Pero las compro para tenerlas forever cuando salga el juego. Para no tener que ahorrar para comprar. Yo creo que ya estoy, ¿no? Creo que ya estoy, ¿no? No tengo, ¿no? Ya saldría. A ver. Estoy limpísimo. Estoy limpísimo, ¿eh? Vale. Yo estoy llegando. ¿Un pesquete? Ahí va, va, dentro. Vale. Aquí no hay nada. Hostia, a ver si ponen ya el nuevo LUT y todo eso. Creo que me voy a comprar con dinero mío la pistolita esta de los darditos porque me hace gracia que puedas disparar en todos lados, ¿eh? ¿Cuál? ¿La de medicina? No, no. La de que tira los dardos de goma. La que es un juguete, que no es una pistola. Es una pistola, pero es un juguete. Ah, qué idea. Esa la puedes disparar en todos sitios. Dentro de las estaciones, bueno. En todos lados. ¿Y cuánto te cobran por eso? Pues no sé si las estarán vendiendo por 3 o 4 euros o... ¿Ah, sí? 3 o 4, sí. Pues bien. Que son los dardos que hay en las tiendas de armas que yo me pensaba que eran pilas. Es como la pistola esta es tipo Nerf, ¿sabes? Sí. Que tira... Que no hace nada, pero bueno. Es gilipollas. Estaba mirando ahí para comprar la Odyssey. El sitio más barato, bueno, que lo he encontrado, son 600 dólares. No, 600 euros. ¿Qué coño 600 dólares? O 500 y... No, no, que... No, 500 y poco la Hammerhead. Vale. Estás por aquí, ¿no? Salgo fuera. ¿Me dispararán ahora? No, 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 no. A no ser que sea un pirata, pero no, no te tendrían que disparar. A ver si es un pirata. Ahora que traigo la nave nueva sin que me la haya tocado ningún guiri. Lo nerfea. Imagino. Estaba metido, el otro que lo maté, estaba metido saliendo de ahí de tu cabina en la puerta de la izquierda, donde está el ordenador y tal, sentado ahí, estaría tocando algo el cabrón. Estaba en la puta antena metido. No, eh... Ahora te lo... Ahora te lo enseño. Es... Algo se lleva desde ahí. Aquí, aquí, aquí. No, no. A tu derecha, derecha. Derecha. ¿Derecha? ¿Por dónde has venido? Sube. A ver, a ver, que no te veo. Ahí estás. ¿Aquí, no? Sí, sí. ¿No? Vale, vale. Ahora me pisa y me aplasta aquí. Entonces ya la hemos hecho entera. Te piso, te piso, te piso. Eh... Jejeje. 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 A ver, ¿dónde estaba el tío? Mira, estaba aquí. No te veo. Estaba aquí. Sí, aquí. ¿Aquí se puede tocar algo? Porque estaba sentado aquí, eh. En esta, eh, de enfrente. No tengo ni idea, a ver. Mira, a ver. Diría que no. No, creo que era aquí, eh. Me levanté. Pero esto es la habitación. No tiene sentido, eh. A ver. Igual estaba sentado por estar sentado, eh. O por... Pollo, mira dónde está el váter. ¡Wa! No lo había visto nunca. Jejeje. Madre mía. Bueno, creo que era ahí, eh. A ver. Aquí, a mano izquierda, no tiene. Es un escondite que te cagas, el puto váter. A ver si se meteó ahí. Y no lo he visto. A ver, te puedo saber. No, estaría... Uy, oh, 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 what? Dios, Dios. Le vi buggeadísima la puerta. Estaría aquí, entonces, ¿o qué? Aquí. En scanning. No, 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 no. Yo lo mate allí, en la habitación, eh. Ah. Estaba sentado. Joder. Y mirando el móvil. Y ya está. Bastante burro, eh. Porque mire que le dije, te vas a morir. Te voy a matar. Es que hayas ser tonto, a ver. No lo sé. Si te sale y alguno te sigue el rol. A ver, a mí me hace gracia colarme en la nave de la peña, pero... Pedirle dinero. Es que intento robarme la nave y todo el tío. Porque me senté yo antes, que si no... Eh... ¿Para dónde te llevo? ¿Tú ya te vas? Seguramente. En un poco. Son las cinco. ¿Por qué? Mmm... ¿Por qué? Vale. Vale, haré algún bonte. Porque lo del rally ya lo he visto y que no funciona. Bueno, pero mañana podemos volver al lago ese. Que sabemos dónde está. Es fácil de encontrar, en verdad. Sí. Y si... Y si somos por lo menos... ¿Estás dando vuelta aquí como una peonza? Si por lo menos, si somos los tres y tal, nos podríamos ir con la garra, a un sitio que no haya criminalidad. Y hacemos ahí unas pelitas a navajazos. También. Apostamos dinero y... Oye. Nos llevamos las motillos estas con escopetas. Nos vamos los cinturones de esteroides. Y podemos hacer de todo. Matarnos a cuchillos. Salir con las motos. Bueno, ahí o en el lago, ¿eh? En el lago estaría más guapo con las motos también, ¿eh? No, pero en el lago hay criminalidad. Allí... Allí hay. Se puede disparar, pero hay criminalidad. Allí. No hay ningún lugar del planeta que no haya, tío. Pues no lo sé, pero bueno. Si no, hackeamos un satélite y Santa Pascua, vaya. Hombre, que estaba muy cerca también, ¿eh? Igual hay otro lago por ahí que no... A ver, yo creo que sí que hay, porque hay Comarise. ¿Sí? Claro, yo creo que en el momento en el que te vas de... De sitios que tengo en Comarrai, pues ya está. Voy a hacer un búnker. Hace un poquito más de dinero. Aunque me alegra, ya tengo el dinero para la Ares. Para la Ion. Voy a hacer un poquito más, pues, para Mercuri. O para... Lo de minar todavía no estaba yendo en la PTU. Seguían desapareciendo las naves también. Lo del río, meterte debajo del agua, está muy guapo. Me veía ahí como si estuviese borracho, ¿sabes? ¿Qué decías de minar, que se me apagaron los cascos? Que lo de minar todavía los gaches esos no van en la PTU. ¿No? A día de ayer o antes de ayer no iban. Pero como, o sea, no... ¿Están bugueados o...? Que no iban. No iban. No sé si es que no se podían adherir a las piedras o... No sé. Hasta el final... En la siguiente parte vamos a ir a poner... Ahí sabemos lo que viene, pero yo sé que... Bastantes cosas no irán medianamente decente. O sea, medianamente decente. Pensando en el alfa. Hasta la 17.1 o así. Joder. Ah, yo porque te traje justo. En verdad debería haber ido a Arcor. No, justo. Me va bien, me va bien, ¿eh? Si me dejas en... Neverus. Vale. Me climeo la... Redamer y me voy a hacer unos bunkers. Bueno, aunque podría ir con la pistis. Igual voy con la pistis. Lo malo que la pistis... No puedo meter... Algún traje que otro. No sé si tienes algo todavía en el inventario del helado, pero... Ah, bueno, no. Se apetó. Se apetó. Todo lo que te di se fue a tomar por culo. Al carajo, sí, sí. Cago en la leche. Es cosa más rara, ¿eh? Porque se fue insta, ¿eh? Sí, es que fue... Fue al instante. Se dieron un tiro o dos y hasta luego, ¿eh? Yo creo que el guiri me apagó los escudos. Y aunque venía en la pantalla, me ponía que estaban encendidos, que no estaban. Puede ser. Porque yo recuerdo tocar botones y tal, para que se volvieran a encender y no se encendían. No sé qué hizo. Igual me... Ya sé lo que... Fijo que me apagó el componente. Ah. Bueno, pero... No sale. En pantalla, si se apaga. Sí, pero... Como reinicié la nave... Bueno, también lo que tú veas... Sabes que hay veces que... Lo que tú ves... Sí, y a veces es diferente. Sí. Puede ser. En la pista o... Puede estar bien. Sí, ahí debajo las chiquititas se darán. Ah, no. Por aquí, al lado, al lateral. Voy a hacer 90.000. Un búnker. A ver si va, porque el otro día quise hacer búnker de aquí... Y los ascensores estaban bugueadísimos. Ah, que estaba mirando la... La Polaris. Eso, 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 eso. La Polaris. Que no sé. Creo que va a salir antes la Odyssey. Creo que va a salir antes la Odyssey que la Polaris. Pero está por eso. Estoy dudando si Odyssey o Polaris. La verdad. Ya estoy ya. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, super. Yo me le desconectando por aquí. Mi madre hoy... Vaya... Vaya... Joder, qué raro, tío. Voy a meterte, que se te cuele un niño rata. Y luego hacerle attacks y el resto de la partida. Me cago en la leche. Ya ves, ¿eh? ¿Cómo sería en un momento? Ah, porque si le pegas... Lo puedes dejar cao a alguien. Cuando lo atacas por la espalda y le das el golpe, lo puedes dejar cao. Sin matar. ¿Sí? Sí. Pero... El tío, cuando aterrecía allí en el lago, me estaba ahí con los puños. Esperando a ver cuando me levantaba. Sí, pero no iba a ser tan tonto de pegarte porque pillaría. Claro, lo dejas cao, pum. Lo sacas de la nave. Ahí arrastrando y lo dejas ahí y ya está. Le quito la ropa y que se congele. Sí. Pero... Claro, por pegar un puñetazo creo que pillas criminalidad también. ¿Sería? Aunque no lo sé, ¿eh? Porque la de veces que me has hecho daño corriendo... Claro, pero eso no será lo mismo, supongo. Bueno, claro. Está bien, puede ser eso. Pues tío, a ver si vamos a cerrarle allí a Daim o algo que me apetecía, la verdad. Y al lago ese. Y al lago ese es guapísimo, ¿eh? Para hacer ahí cositas, ¿eh? Sí. Lo malo que tiene Criminan y la criminalidad ahí. Lo damos los coches. Bueno, loco, pues yo me retiro. Ok. Venga. Ok, tío. Ahora vamos mañana, cuando sea. Venga, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Se me ha olvidado comentárselo. Simplemente NPCs, enfermeros o no sé qué clase de NPCs que van a coger las camillas estas y se las van a llevar otra vez. Aquí. Las cosas que hace la gente. Pues lo están mirando ya de hacer la mecánica y tal. Vamos a ver. Veo cositas aquí, ¿eh? Me voy a ir vestido así. Estas del 3, ¿eh? Y estas del 2, del 3. Silenciadores es que no hay. Llevo esta de aquí de mierda. Menos mal que me ha dado ahora por mirar. Para curar. Le voy a meter esta. Ah, no. ¿Y esto qué es? Bueno, no sé. Vamos a hacer un poquito de dinero. Qué guapo, ¿eh? Si salen. Hostia, en el DPS, tío, que sale ya. Qué subidos me ha dado, ¿eh? Cuando me lo han dicho. Es que le tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas a la Aretha. Y cuidado que la Scorpio también está muy guapa, ¿eh? Va a ser muy divertida. Y más para ir dos. Gracias. No, no, no. No me sale, eh. Aquí, aquí. ¿Lo coges? ¿Lo coges? ¿Lo coges? ¿Lo coges? ¿Lo coges? Vale, un minutito. Espero que vaya bien, que no estén bugueadas las... Esta es la cerveza que yo tengo en la nave. O una soda. Tiene pinta de cerve... Bueno... Tiene pinta de soda. Mientras que me lo trae me cargo aquí el cacharrillo. ¿Quién anda por ahí? Hombre, manifiestate, dime algo Bueno, no me voy a dormir Porque me he despertado Hace Tres horas Dormirme no me voy a dormir Pero Paz 06 Vale Vamos a ver Vamos a cruzar los dedos De que vayan Vamos a cruzar los dedos Que bonita, ¿eh? Pues esta, la que veis La gente se la va a comprar O sea, vais a ver Redemers A más no poder, ¿eh? Ideales ya no te digo Vamos a cruzar los dedos Vamos a cruzar los dedos Hostia, ajusto security, ¿eh? Ah, no, gira Cada nariz Un montón Venga, vamos Ah, que no va ¿Por qué? ¿Por qué? Volta a la ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esperemos que salga bien. Aquí te lías y 90.000, 90.000. Es que la haces 11 veces y te llevas un millón. ¡Gracias! 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 No sé, no sé por qué, tío. No sé por qué. No sé por qué. Voy a tener que salir de este y meterme en otro, tío. No sé. Igual. Voy a probar una cosa. Que igual es algo de que no me ha detectado o tal. Nada. Sí, sí. No me voy a pelear. Salgo fuera, salgo al menú y me meto en otro servidor. Y ya está. Voy a ganar más así. Voy a ir más deprisa así, que no... y ya está. Deslodeo en la cama y me vuelvo a meter. Lo que queríamos probar hoy, lo hemos probado. ¿Funciona? Pues no. Ahí ha fallado lo del... Lo del mobiglass. Que es una putada, ¿eh? Sinceramente... Ups, ups, ups. Sinceramente, es un putado. Sinceramente, es un putado. Estoy poniendo perdido aceite, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aceitito, ¿eh? Tendría que lavar las manos o no llevármelas a los ojos. Por lo menos. Por lo menos. Suicida, ¿no? Seguida. Seguida. Que acerido. Suicida. Soler. Seguida. 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 Soler. Seguida. ¡Gracias! ¿Me meto en otro? No que sé, me voy a Europa mismo ¿Pepa Leows? ¿Lo tengo como amigo? ¿Quién es? No me queda claro, ¿eh? Pero igual me meto ahí ¿Me meto en su... No vaya... ¡No! Voy a tener que salir otra vez Porque me va a meter en el mismo Que está jodido Y, you know... Y, you know... Y, you know... Me voy a quedar con el chat Ah, que no veo Venga Un dobi... DobiGIS Free está por ahí Vale Me voy a meter en un servidor Que no esté este Vale Europa La gente estará dormidita Espera, que no se me vea, ¿eh? Que voy en Gallup Venga... Pues... ¿Qué le hago a la marcha? No se me ha visto nada, ¿no? Tengo que ir con cuidado porque a veces me piso la chorra Es lo que tiene Es lo que tiene Ahí lo dejo A ver, venga, que me apetece un bunquecito o algo de eso, ¿eh? Vamos a levantarnos A mirarnos que tenemos el arma o no Mira, ahora tengo comida allí Tengo el arma Hombre, no miro la gente ahora Porque sé que estoy en otro sitio Por si estaba en Australia Ahora estoy en Europa Y a esperar a que salga ahora la misión Bueno, igual ya ha salido Esta la tengo que coger Esta la de 60.000 Voy a esperar a que salgan las otras Ya me salen las de Nodrok Que me gusta mucho que me salgan ya las de Nodrok Lo que he visto es Esta la tendría que hacer, ¿eh? Porque si me sale Pero bueno Bueno, pero bueno A ver He dicho pero bueno ¿Dónde está? Aquí Pero no te dice dónde Y seguro que va a ser En Crusader Me va a mandar para Crusader Pero igual sé que la hago ¿Eh? ¿Eh? Creo que aquí hay gente haciendo Mira Ah, esta no era Esta, ¿eh? Voy a hacer esta Por ir haciendo algo Y no sé dónde me va a mandar Vamos a trackear Es que me va a mandar El quinto coño, ¿eh? Sabía, tío Ah, por allá Llevo misiles Yo creo que sí Aunque estos misiles Lo encuentro un poco chorras Creo que voy a comprarle Los de Los de bajarte Los de apagarte Los escudos y tal Que no me queda claro Que no me queda claro Dónde sería O cuáles serían Me voy a poner el DPS también Me voy a mirar Que tengo unas ganas De ver esto Esto es nuevo De hace nada Mientras que hacemos el viaje Esto es del live Pero está en el live, ¿ya? A ver En el live No está Esto es normal La redimer No está Pero en la PTU sí Otra cosa es Que en la PTU Te puedes comprar Naves Pero yo creo que 8,670 Cuidado La ION ¿Y dónde estará en Horizon? Vale Es buenísimo Es buenísimo Eso Buenísimo, tío O sea Ojalá salga Ojalá 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 salga Bueno, vamos a por el capullo este Bulati Lo malo que en el siguiente parche Nos vamos a tener que sacar otra vez Pero bueno Me va quedando claro Dónde están ¿Quién me va a ir dando? Es como lo de Nodrog Hay que venir para aquí Para tener Nodrog Fijo ¿Vale o no? ¿Vale? Vámonos Odio cuando están en Green X ¿Qué es lo que está haciendo? Continuamos con el tránsito. Continuamos con el tránsito. Continuamos con el tránsito. Espero que no tenga que ir dentro. Espero que acercándome aquí... Quinientos y pico... Mira, voy a dejar la nave aquí. Mierda. Para. Está dentro. Que igual ahora se mueve, pero bueno. Vamos a hacerlo como se debería hacer, ¿no? Venga. Dentro no lo podría matar. Creo que está... Muchas veces en lo de la misión está dentro de la enfermería y tal, pero... Este a lo mejor está abajo. Tiene toda la pinta. Que igual está en el landing pad, ¿eh? Pero bueno. Si se mueve... Me vengo aquí para ver si se mueve y se va. Sale fuera ya. No. Estará como... Estará como... Pero esto es un player. Es lo que no me queda claro, ¿eh? Como comprando... Como comprando... Está bugadísimo esto, ¿eh? Ah, está aquí. Es este. Y creo que se está limpiando. Me voy a hacer aquí el tonto. Voy a comprar... Catacly. Que yo le he pegado un tiro aquí, pero va a ser que no puedo. No. Porque esto es un player, ¿no? Voy a hacer como el que no lo he visto. Sí, tú dame golpes. Que ya verás el que te voy a dar yo ahora. Me voy contigo, ¿eh? Para arriba. Miro de reojo, ¿eh? Como la mirada del asesino, ¿eh? Uy... Que está bugueado esto... ¿Nos hemos quedado aquí? ¡Hijo de puta! Ya me ha dejado aquí. Ay, 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 ay. Me la ha liado, ¿eh? Me la ha liado el cabrón. Se abre la puerta o no? Me tiene que pillar justo en el... Oh... Que me la he liado. Que se me va. Que se me va. Vaya. Ahora sí que me he quedado. Ahora sí que me he quedado. Ahora sí que me he quedado. Y encima... Bueno, si me suicido, creo que... Se me queda todo aquí, ¿no? A ver... Pero apareceré aquí. Objetivo fallado. Claro, ¿cómo no voy a fallar? A ver, ¿cómo no voy a fallar si no puedo salir de un puto ascensor? Y encima si me suicido... Vamos a rezar... De que no pierda nada. No quiero ni mirar dónde he salido, ¿eh? Pues sí, lo tengo que mirar. Vale. En cuestión tendría que estar ahí mi... En arco, tío. En arco. En arco. En arco, tío. O sea, me has tocado la polla ahora, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Porque aquí sí que no voy a saber si me habéis metido las cosas. De la cantidad de mierda que tengo aquí, ¿eh? No me han venido, ¿eh? Ya te lo digo yo. No me han venido, ¿eh? Ya te lo digo yo. Tienen que poner algo para los accesores, no lo sé. O a las malas escaleras, tío. Que pongan escaleras, tío. Sin puerta. Tienen que ponerse en la zona de la zona de la zona. Me estoy vistiendo como el culo. Espérate, espérate. Ahora termino de tal, porque me voy a tener que climear otra vez la puta nave, ¿eh? Y todo por querer hacer la misión esa. Que voy a mirar aquí una cosa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no me queda claro cuál es el de los escudos, ¿eh? No me queda claro, ¿eh? Sea como sea, me voy a comprar 16 de cada. Para hacer una carga y creo que después ya los puedo ir metiendo los mismos. Pero no me queda claro si serían estos. Claro, los racks no se los puedo cambiar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale Ahora me lo miro también En el DPS Pero no me acuerdo que nombre tienen Los que te bajan O no son misiles Yo es que del Bounty A ver Hago Bounty y tal Pero Hago Bounty A share space With other travels Remember Take this journey Sobre P cancelled Más Reh 그� humano Hago Bounty Bounty Más Coño Max Cabe Quarto A share space Bounty Tres Cabe Cabe Bounty Vale. Mientras que llega. 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 Mientras que. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estupendo. Gracias. 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 Lo que veo son cajas para lootear. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Ahora no eres tan valiente, no? Un susto me ha dado el cabrón. Pensaba que me reventaba allí, eh? A mirar aquí, a ver si hay alguna cajita. Que no veo. Poco cajas, eh? Por leones. Por leones, ¿qué pasa? A ver, no puede ser, no puede ser. Y sale. Exacto. Ahí está. Exacto. Fecha. Casi me deletean, eh Estoy reforzando mi base Como un loco Antes de que me vengan a por mi Bueno, supongo que estás hablando del Del Titans ese, ¿no? No, no, no Puede ser que salga por el ascensor, eh Mira, ahí he visto otra caja No me fío, eh Que no salgan por allá Quedan tres Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Dónde estás? En el agujero o algo, ¿no? ¿Arriba? Puede ser, eh Queda uno, eh Ah, no queda ninguno ya Vale, nice Voy a mirar aquí Por llevar Pero esto ya es gumio, eh O sea, esto no es Por llevarme algo, eh No me hace falta No me hace falta ni la munición Que tienen ellos Mira, esto No me hace falta ni la munición No, ahí está No, ahí está Entonces, igual no salen por aquí ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Vale, 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 vale Ya me ha visto, eh Vale, 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 vale ¡Uf! Eh Respeta ¡Uf! 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 ¿Te caes? ¿Te caes o no? Estás mirando de dónde caes, eh No lo sabes Por aquí Sí, por aquí Cuidado que queda solo uno No lo vamos a joder Vale Tiro por allá Está ahí, está ahí, está ahí Muertísimo Muertísimo Menos mal, tío Una misión hecha Menos mal, eh Noventa mil, tío Para la saca Estoy mirando a ver si sale la arma aquella que le gustaba al cómne Aquí ¡Ay, qué lindo! ¡Amén! ¿He sido yo? Hombre, la verdad que esto es el arma La probaré ahora Bueno, si me encontrase alguna mirilla La probaré, ¿eh? Pero... Te suelta cuatro cargadores el tío Y a este... A este me lo llevo Lo que pasa es que no sé si me va a caber Tanta arma Ya estamos empujando ¿Las llevo todas o me las ha soltado al suelo? Vale, no A este me lo llevo No sé, para minar O el traje Ok, vamos a ver ¿Qué pasa? 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 Igual mientras que se hace esta Hago un nodrock A ver, si no sale Entamar Es que son 90.000 deprisas O sea Estos son 90.000 rápidos Tú te estabas esperando Para cogerte el Star Citizen Creo, ¿no? Comentaste algo así, ¿verdad? ¿O no? Comentaste algo así, ¿no? Comentaste algo así, ¿no? Comentaste algo así, ¿no? ¡Gracias! 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 Me he partido eso No sé con qué Lo bueno es que nos hemos petado Creo que he metido todo Que no tengo nada Que no te va a tener Vale Que no te va a tener Es que esa no me hace Que no te va a tener Vale Hola tío ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Donut Kurt Donut Kurt Curl Curl Creo que han salido por aquí por la izquierda Eh ¿Dónde vas tú? O arriba al laboratorio Suena Aquí no? Eh Por el final Por el final Yo mientras que no le dé al otro Me conformo tío Pero ha bajado uno solo Muy valiente soy yo Muy valiente soy yo Eh Eh Está arriba Está arriba mío O de los buenos Pero están corriendo por arriba Queda uno Por aquí ¿Viste a correr a alguien por ahí? Voy a meter aquí Está aquí Pero se pone gilipollas este delante Al pie Que te duele Mierda Al pie Uff Uy si le doy Eh eh No me ha gustado eh Ahí te lo has llevado La puntita La puntita Al final se ha comido la puntita Que no hay nada No me ha gustado Gracias. Que es raro que no salgan por aquí porque hay muchos ascensores abiertos. Mierda, mierda, eh, eh, respeto. Mierda. Eh, 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 eh. ¿Te has pasado? ¿Estoy bajando? Ah, me jodas. Ah, me jodas. Ahí va. Papafrita. Eh, 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 eh. Hijo de puta, me ha dado este también, eh. Me tengo que meter otro Pero Me estoy desmayando como un cosaco Tengo una sobredosis No Me mató Hijo de puta Esto es que me ha matado O sea, yo Me ha matado Ah, no me ha matado ¿Por qué me ve? ¿Por qué me está disparando ese y este, no? Estoy bugadísimo, estoy bugadísimo Vale, me suicid Hostia, puta Oh Mierda, mierda Tengo la nave aquí, eso sí A por la nave vengo, pero Creo que estoy en ARCOP Creo que estoy en ARCOP Best followers, friends and viewers And mutibs.com remote to space Much long Ponme un kilo de viewers Y Tres cuartos de followers, por favor Guay, estoy aquí, eh Que se dice pronto He injustificado Estoy... A ver Estoy por pensar Si voy a ir solo de... Bunkers De llevarme la carga No me pasaría estas cosas Mi cuerpo no estará... Aunque no me he movido por eso Pero me he levantado Me he levantado Tram now leaving the station Stand clear of the doors ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo me va a salir? Ahí digo, hostia, es que no lo veo, eh? Tamar. ¿Y dónde me han matado? ¿Dónde me han matado? Es que me da que no va a estar. No llevo casco para saber. No llevo casco para saber. Bueno, me podría... No me lo traigo. Porque no sé cómo va la misión sin casco. Gracias. Tengo un mono ahí en la Rodeimer... Y un casco... ¡Suscríbete al canal! ¿Están pegando tiros todavía? Vale Voy a bajar un poquito a lo loco, eh Pero aunque me ponga el de esto Hasta que no me suba Voy a bajar un poco a lo loco Sin casco, tío Da lo mismo Me la repampimpla No sé cuántos quedan Ni lo quiero saber ¡Hostia! No me jodas que iban ganando los malos Uy, que no tengo para cargar, eh No me jodas que los malos iban ganando Aquí habrá... habrá... no Ups 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 A ver, eh No sé si me va a dar tiempo Corre Ahora sí ¿Tengo tiros? Sí Pero tengo el casco Y... ¡Oh! Pero ¿Quién coño me ha dado? Vale, por allá Pero bueno, si me lo miro así Si me lo miro aquí Me saldrá Quedan unos pocos Vale, te he visto Asoma Asómate al balcón Igual está hecha Igual no Esto es un poco a suertes, eh No estoy ¿Veis? No estoy Ni... ni los que mate al principio O sea... Igual Y como el casco está un poquito... Voy a limpiar Por aquí Y... Eh He escuchado, eh Un... Ups Un susto avanzado A ver aquí Digo, igual sale un casco Igual se ha acabado Y me han pagado Ok No lo sé, eh No creo Ahora lo ha cogido Porque lo ha salido De ligo Suéltalo Caca Y voy para arriba No sé si me han pagado La nave la tengo Lo malo es el equipo Lo malo es el equipo Que he perdido No sé si te has Lo malo es el equipo Eso sí, me voy a poner otro casco porque este es que se me diferencia un poquito de los malos. Pero igual la misión se ha buggeado, eh. Me... me lo voy a quitar todo. Prefiero ir de amarillo, que que te diga. O las piernas amarillas. Los brazos también. El casco también. Y verde esto. Un poquito... Un poquito haciendo estilo. A ver... Eso es mierda, estoy cogiendo mierda. O igual me cogería esta, me voy a coger esta. Bien. Gracias. Ah, bueno, que ahora salía el otro, ¿eh? 8 de 8 Vale O no han salido Bueno, no lo sé Voy a coger aquí No sé el que tenía El Medipen o algo así ¿Sí? Vamos para allá Igual está bugueado, ¿eh? Porque no he visto abajo... Sí que es cierto que he matado dos o tres Pero creo que era de la otra ola No sé Yo creo que la misión se ha ido un poquito a la mierda, ¿eh? Pero... ¿No? No sé... No sé... No sé... Gracias. No veo yo que vayan a salir más, ¿eh? No me da, ¿eh? O sea, no... No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta de que aquí salga ni el apuntador, ¿eh? ¿Me he hecho daño ahí? No sé con qué. Aquí no va a salir nadie. Oye, espérate, que igual salgo fuera y... a ver... ¿Pero por qué coño he escuchado tiros? Voy a salir para afuera, voy a dejar cositas allí en la redimer. Y si escucho tiros vengo, pero... No tiene pinta. Así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La multitud la ha desaparecido? Vale. Igual la tengo, ¿eh? Pero visualmente no. Esto lo voy a poner aquí. No, multitud no hay. Pues nada. Suele pasar esto, ¿eh? Cuando vienes de tan lejos, a no ser que vengas en nada de tiempo. Tengo el pie hecho polvo. No, multitud no hay. 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 Multitud no hay. No, multitud no hay. Multitud no hay. No, multitud no hay. No, multitud no hay. Multitud no hay. No, multitud no hay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Vale. Pues estaría preparado para el siguiente, pero lo vamos a dejar aquí. Vale. 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 Me voy a clamear aquí, bueno me voy a poner la cama aquí y aquí Esto es una tontería lo que voy a hacer, lo sé Pero estas son del 3 A ver que me pondría estos Tengo mochila, esta no me va aquí No tengo mochila más pequeñita Esta, esta me va Me meto esto en la mochila Y esta es del 2 Y esto de aquí Es del 2 Del 3 Vale Me vale, me sirve Es que así ya me lo dejo preparado Vale Me lleva hasta cuchillo ¿Por qué? Porque soy el más chulo Vale Vale, pues gente Aquí lo voy a dejar La mochila me la llevo Aquí lo voy a dejar ya, gente Pues, 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 pues Nos vemos a la noche mañana Igual intentaré levantarme un poquito antes Para no cambiarme el sueño Mucho Pero bueno Nos vemos a la siguiente Taichén